servidor israel bala y que más estamos arrancando apenas estamos iniciando para poder revivir todo lo que se llevó a cabo en la arena roberto paz así es gran evento que se vivió nada más y menos lo vamos a poder revivir aquí en su página lucha libre selec 11 sean todos bienvenidos tomen haciendo tomen asiento perdón pónganse cómodos porque así es como tan solo estamos iniciando y en esta ocasión no me encuentro solo sino que también nos está acompañando el buen cos daniels muchísimas gracias y real vale así es como iniciamos este gran evento de nueva generación de lucha libre esperemos que todas las personas que nos están viendo gocen de este evento y que más pues que disfruten de la gran función de lucha libre que tendremos evento totalmente completo a través de lucha libre selec 11 y vemos el ingreso nada más y menos del mismo sopec y el mismo golden fly que están llegando pues con ese color pispireto a este evento de lucha libre de nueva generación de lucha libre están llegando con este color muy muy llamativo dorado claro que sí me ven jos daniels están ingresando al cuadrilátero así es como tan solo estamos iniciando y pues en esta noche vamos a revivir algo inigualable hace ya bastante tiempo podríamos decir que ya tenía muchos años que no veíamos una arena roberto paz totalmente llena o sea repleta de gente estaba a casi casi gente hasta en la calle sí creo que sí como tú lo comentabas creo que antes de la pandemia se vieron llenos importantes de la arena roberto paz y creo que hoy vuelven a los llenos de la arena roberto paz donde nueva generación de lucha libre lo hace posible y vemos por primera vez a un fuerza latina sin máscara en esta lucha claro que sí muy bien jos daniels estamos hablando que hace no mucho tiempo hace como unas dos semanas fuerza latina lamentablemente perdió la máscara pero así es como tan solo estamos arrancando con estas acciones ve cómo los acaban de sorprender con esas tijeras y se están preparando al parecer van a volar o qué es lo que quieren hacer o tan solo están ahora sí que se están presentando del público y ya tenados y menos están tratando de impresionar a sus oponentes ahora si vemos una amenaza negra juniors en contra de golden flight inmediatamente ahí lo lleva lo derriba su oponente va a buscar inmediatamente qué va a suceder brinca por encima su oponente trata de buscar una vez más ese túnel busca una vez ese precipicio hacia golden fly pero miren mamá lo que está pasando golden fly con ese color tan espirito que viene esta noche quiere impresionar a su oponente bloquee patada trata de dominar lo esquiva trata de derribada trata de derribar una vez más madre mía estos hombres traen mucha adrenalina estamos hablando que golden fly como siempre este muchacho nos está sorprendiendo cada noche con esa agilidad con esa rapidez ahí estamos viendo cómo lo acaban de sacar con esas patadas en cascada está ingresando el mismo fuerza latina ahí estamos viendo la máxima este exótico nada más y menos de guadalajara jalisco que le está pidiendo un poco de tiempo se le quiere acercar algo atractivo más sin embargo fuerza latina al parecer no quiere nada solamente quiere luchar fíjate que esta máxima me recuerda nada más y menos aunque a sandro que se ve en aquellos toreros de cuatro caminos un luchador totalmente espectacular vemos ahora sí que fuerza latina actualmente quiere enfrentar a su rival una máxima pues ganador de la copa de aquel momento de aniversario de roberto paz y vamos a ver qué va a suceder qué va a pasar mientras tanto vemos cómo la máxima no tome en serio esta lucha vemos cómo fuerza latina ahora sí brinca por encima de su oponente vamos a ver cómo lo lleva con ese enganche hacia la lona ve cómo lo acaba de llevar jos daniels así es como tan solo fuerza latina continúa con las acciones lo lleva hacia las cuerdas saque de bandera para fuerza latina la máxima está presumiendo de su triunfo pero no tan solo estamos iniciando estamos arrancando lo recibe con este raquetazo ingresa una vez más al cuadrilátero llevándolo con ese segundo enganche diferente enganche vemos este hombre que se ha convertido en uno de los más rápidos fuerza latina dentro de la roberto paz un luchador que se quedó sin máscara al perder la máscara ante el mismo magnu y vamos a ver el ingreso ahora sí quién va a seguir y vemos cómo este águila azteca trata de impresionar a fuerza latina creo que tiene la misma estatura creo que ahora sí fuerza latina está tratando llevar pues el balance de la lucha libre a otro nivel tratando llevar con este tremendo golpe tratando de esquivar muy bien dejando descapitada y empieza el duelo de raquetazos aquí en la afición de lucha libre en nueva generación de lucha libre gran cartel está presentando y la lucha superestelar que está de chupete de chupete así es mi buen jos daniels y ahora sí que estamos viendo hoy por hoy estas primeras luchas ahí estamos viendo cómo se está llevando la lucha entre fuerza latina y ahí estamos viendo cómo lo acaba de recibir con ese raquetazo está tomando altura en el esquinero lo va a sorprender con ese enganche al parecer amenazaba con plancha cruzada pero no le dio ese enganche ve cómo lo está llevando con esas tijeras lo acaba de sacar con esas tijeras bueno ahora cómo que va a pasar vemos un águila azteca que está copándose con un sobek un sobek que ha manejado muy bien la lucha extrema de calidad vamos a ver cómo el mismo sobek ahora sí brinca por encima de su oponente vamos a ver cómo le da el pase y le da el enganche a ese águila azteca este luchador que viene innovando viene llegando a la arena roberto paz tremendo codazo lo acaba de bloquear muy bien el mismo sobek y ahora sí lo está llevando ahora sí con ese tremendo lazo hacia la lona de tremendo lazo que lo acaba de recibir sobek está demostrando la escuela pero bueno más a estamos viendo cómo príncipe ángel acaba de ingresar el cuadrilátero ahí estamos viendo cómo escuchando mejor dicho que el público grinda grita príncipe ángel con toda la emoción vemos que inicia rápidamente con ese juego de cuerdas la agilidad que se carga ese muchacho se regresa unos cuantos pasos y ni eso no es más con esas tijeras con lo está sorprendiendo que así es como lo acaba de prender la gente y recordarles que estamos en vivo a través de lucha libre selecón se asistan a nuestra programación de lucha libre selecón se vemos como lo dio con exactamente a hot sleep directamente en la cabeza príncipe ángel está inspirado este muchacho está loco vemos como lleva el enganche me recuerda a uno de los ídolos en todo méxico y vamos a ver ahora sí como amenaza negro júnior o príncipe dragón perdón amenaza ahora sí de enfrentar al príncipe ángel está amenazando está amenazando así es como tan solo estamos viendo que se ven las máscaras inicia ese juego de cuerdas uno el juego de cuerdas perdón una vez más ahí estamos viendo cómo se utiliza las cuerdas a su favor para llevarse con ese impulso con esas tijeras y ve cómo acaba de impresionar al público también porque no escalerita al cielo ve como tan solo lo acaba de llevar de costa a costa de costa a costa vemos como el príncipe dragón ahora sí vemos cómo la habilidad ha demostrado ser campeón de rudo en el uge y también master champion el campeón que que le quitó a magno y también pues nada sin menos el master champion no demencia un golden fly que viene con ese pelo pintadito de color azul va a tratar de llevar a cabo esta lucha vemos ahora sí golden fly el ex campeón en su momento de crucero en el uge trata de esquivar los golpes busca tremenda pinza hacia la lona hacia príncipe dragón y vamos a ver cómo los aficionados se prenden el escándalo de esta lucha vemos cómo lo lleva tremenda patada tremenda patada de carrito lo da bien con tremenda hot slip ahí lo lleva hacia la lona vamos a ver qué suceder el mismo golden fly ahora sí está tratando de retar amenaza negra júnior lo está retando como tú lo comentas justa años amenaza negra júnior acaba de ingresar al cuadrilátero así es como tan solo inicia una vez más con ese juego de cuerdas ve cómo acaba de saltar por encima de él lo acaba de tomar lo impulsa hacia las cuerdas ve cómo lo tiene con esas tijeras llevándolo de lado a lado el cuadrilátero así es como tan solo no se queda con las ganas ve cómo lo lleva con esa quebradora y lo sorprende con esas patadas en cascada sí creo que sí lo ha sorprendido muy bien el mismo amenaza negra júnior y no podía faltar pues nada más y menos la chona o no sé cómo le dicen pues el piripi la chola la la misma máxima claro que sí este luchador que le quitó la máscara a uno de los payasos de la verdugo nazi lo llega con ese enganche la misma máxima y ahora sí vamos a ver qué va a suceder patadita ahí de mula que le estaba entrando en la misma máxima ay ve nomás como tan solo lo acaba de le acaba de poner el pie le acaba de dar tremendo beso como tú lo comentas inicia el contra rápidamente 1 2 y nada porque fuerza latina acaba de interrumpir con las acciones ve cómo lo acaba de llevar con esa patada príncipe ángel y así estamos viendo que lo están dando una fofetada lo reciben con otro golpe para llevarlo hacia esas cuerdas oye vejemos cómo la lucha libre ha avanzado mucho creo que se ha expandido el nivel de lucha libre independientemente cada vez vemos más jóvenes talento de lucha libre aprendiendo más y enseñando que la independiente es mejor que ahora que otros lugares así es afortunadamente la lucha independiente está sobresaliendo hoy en día pero ve nomás como acaba de ingresar el mismo sobek y golden fly ha ingresado el mismo golden fly esa fuerza latina ahí lo tiene con raquetazo lo va a dar duramente ese requetazo parece que le dolió toda la alma al fuerza latina le dice le pregunta el mismo rufián de oro está dispuesto a continuar y parece que ahora sí se han doñado el coelatero el mismo sobek golden fly hacia el mismo príncipe ángel lo van a llevar de esquina a esquina de costa a costa se estrelló un poquito siswanai para el mismo príncipe ángel y ve nomás sobek ve nomás ve nomás como lo acaba de recibir lo están posicionando toma altura se prepara analiza apunta sale con esas estacas con daniel así es como lo reciben inicia el conto rápidamente rufián de oro 12 pero nada porque acaban de ingresar a justo tiempo para interrumpir ese conteo han llegado justamente como tú lo comenta para para tratar de impedir esta cuenta donde vemos ahora si el duelo de raquetazos que se está haciendo para el golden fly un príncipe dragón una amenaza negra junio que están haciendo buena combinación entre ellos vemos como lo llevan con ese lazo lo llevan de ahora si de esquina a esquina tremenda patada bloqueo de patada tremenda y mira no ve lo que va a pasar ve nomás como lo está preparando jose daniels toma la altura así es como sale pasa pasa por encima de él con ese estacas ahora si lo ha llevado recordándome al hijo del perro guayo que estamos pues nada sin menos nací nací perro no así como lo comentaban sí 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 y pues ahora sí que pues un saludo un fuerte abrazo ya al ring celestial gracias al ring celestial vamos a ver ahora sí como lo llevan con escalita al cielo gran esquema están llevando con ese enganche oye van a volar van a volar ahora sí y lo retiene con esa patada de filomena golden fly el hombre de la habilidad ahora sí de la agilidad está listo para volar y mira no más ahora con ese tren no votar hacia el frente ve como lo acaban de recibir el público se acaba de aprender esos vuelos que hacían ya falta ahí estamos viendo que tan solo el público aplaude se acaba de poner bastante feliz pero al parecer amenaza negra juniors está aplaudiendo va a abrir para esas cuerdas va a volar va a salir ve como los acaba de recibir con ese estilo de mortal con torniquete sí creo que sí tremendamente lo que acaba de lanzar ahora sí vemos ahora sí como la misma máxima tremenda filomena patadas voladoras creo que ahora sí esto se ha convertido en una lucha aérea vemos como la fuerza de latina ahora sí tratando de ver qué está pasando está como con este tremendo vuelo de águila azteca y se la lanza por encima de todo águila azteca así es como sale volando ve como continuó las acciones arriba el cuadrilátero ve como lo recibe con ese canal en destroyer ve como lo está preparando uno dos dice tres ahí está se está acabando uno dos dice tres vea como tan solo se está acabando todo esto y así se acaba esta primera lucha nada sin menos golden fly y el mismo sopeg ahora si ya le ha enseñado al público la nueva generación de lucha libre creo que esta lucha fue con sensacionalmente muy rápida creo que se aprendió muy bien pues el público creo que muy dividido creo que exponentes que han dado la lucha libre esta noche creo que vamos inmediatamente pues a la siguiente lucha de esta noche que nos espera aero extreme y el mismo rey plata ahí están ingresando posando ante las cámaras de lucha libre selecón se y en este pequeño momento ayúdanos a compartir a dejar su like y pues bueno estén aquí al pendientes porque recuerden que nosotros estamos trayendo todo lo nuevo todo lo fresco de la lucha libre aquí en guadalajara esos alrededores y creo que si estamos trayendo nada sin menos alrededor de guadalajara jalisco ustedes solamente esos que suscríbanse a o darle like a donde nos encontremos a partir de sale 11 y que más atento de lo sucedido de esta lucha libre porque van a venir más cosas importantes vemos como es maiker trata de dominar vemos como aero stream busca al mismo es maiker trata de rivales más estos hombres de guerras se conocen muy bien en la reflexión se han visto en diferentes arenas de la ciudad de guadalajara así no sea una verdugo nace una roberto paz en diferentes eventos de ngll también esta lucha fue revancha que sirvió en la arena guadalajara un es maiker que perdía la máscara en la arena coliseo de guadalajara y tenemos aquí también al mismo sky kit que ha sido también pertenente de la misma arena coliseo de guadalajara y vemos como inicia esta lucha es maiker trata ahora sí de llevar al mismo aero stream y aero stream lo llevan con ese enganche a celalona brinca por encima su oponente ahora sí vamos a ver cómo se topa con esa tecleada lo trata de buscar con el contrario 3 y ahora sí la desesperación ante todo en esta lucha y se maiker y el mismo aero stream están tratando de invadir en esta lucha tratando de llevar este caso de lucha libre a otro nivel y los aficionados con el caos lucha libre que estamos viendo esta noche la familia delgadillo presente esta noche un rey plata y aero stream que han dado mucho en la lucha libre se merece el reconocimiento en la lucha libre se estado con todo toma y daca toma y daca lo recibe ahora sí con ese codazo aero stream trata de zafarse con ese movimiento ve con rey plata espaldas planas o se topo ahora si es a los espaldas planas rey plata no se deja hacia el mismo smiker y mira nomás que está pasando sky kit sorprende al mismo rey plata con ese lance hacia la lona y vamos a ver qué va a pasar ahora sí lo llevas a los espaldas planas y sky kit desesperado por terminar esta lucha muy desesperado estamos viendo por parte de este muchacho estamos viendo cómo inicia uno dos tan sólo dos así es como tan sólo estamos iniciando esto no se puede acabar así de rápido estamos viendo samorita y en el cuadrilátero nada más y menos el que está impartiendo justicia y decir en este momento jose daniels que hace ya bastante tiempo que no lo veamos aquí en cámaras de lucha libre sí creo que sí llevó rato que no lo veíamos pues en una de las arenas independientes que estaba más guardado en la arena jalisco y así vemos cómo se llevan la primera caída rey plata y el extreme esperaremos unos segundos más para iniciar con la segunda caída porque este cartel no hay ganación de lucha libre es promesa de esta noche y vamos con la segunda caída de esta noche sí 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 así es como tan sólo iniciamos con la segunda caída jose daniels pero qué es lo que está pasando el público no se encuentra feliz están como que como que no les está gustando que se estén llevando esta primera caída sí sí que no les está gustando que sea esa primera caída vamos a ver cómo les suelta esa tremenda guau la lucha continúa abajo del cuadrilátero estamos viendo que la arena está por reventar así es como tan sólo se están llevando a las acciones abajo del cuadrilátero la cámara incluye el camarógrafo está buscando el mejor ángulo no le vaya a tapar a algún aficionado y se moleste sí creo que sí creo que diferentes ángulos estamos viendo creo que son imágenes por todos lados de la arena roberto paz nueva generación de lucha libre hace posible este cartel vemos como aero extreme trata de llevar a su oponente el mismo de sky kit y va a agarrar vuelo va a agarrar vuelo ahora sí y creo que rey plata le acaba de quitar la inspiración al mismo aero extreme lo busca entre las puertas resorteando vemos ahora sí lo hace volar sentonazo ahora sí silla eléctrica ahora sí vemos cómo lo lleva o decodificadora buena combinación entre ambos tremenda combinación que acabamos de ver vea como tan sólo acaba de ingresar el cuadrilátero uno dos dice tan sólo número dos aero stream regresa con esa filomena que lo acaba de conectar ahí estamos viendo en aero extreme el mismo rey plata que están dominando tanto abajo como arriba el cuadrilátero sí están mirando muy bien estos luchadores el hombre que se ha convertido en campeón extremo presimac el mismo aero stream que por ahí tendrá algunas filas de varios luchadores para enfrentar a aero stream por ese campeonato presimac extremo que tiene su cintura vamos a ver cómo rey plata lo lleva ahí los hombres que se van a enfrentar en la arena tonatecas van a exponer sus caballeras vemos cómo lo ponen ahí entre las cuerdas combinación entre estos hombres vemos ahora sí como lo lleva con esas estacas vemos cómo se lanza con esa mortal aero stream y ya se carambola con el mismo smike el acaba de llevarlo pero tan sólo no se queda con las manos vacías ve como tan sólo rey plata acaba de recibir con esa bofetada llevándolo ahí que a gatas a este mismo luchador ahí estamos viendo como aero stream toma un poco de paciencia para recibirlo con esa patada está tomando un poquito de paciencia el mismo aero stream hacia el mismo sky kit que se encuentra muy mal en el esquinero un smike que lo tiene arrinconado en el esquinero un smike que también sido campeón abn extremo vamos a ver de qué promoción trata de corretear el mismo aero stream pero ve como se lanza con ese tremendo pinzas y el mismo smike que toma la ventaja lo hace volar ve como acaba de contratar contra atacar perdón jose aniels ahí estamos viendo smike como está pidiendo el público le está pidiendo a los aficionados que gritan su nombre una y otra vez ve como tan solo aero stream no se lo esperaba no se lo esperaba en absoluto lo está paseando lo está llevando lo está mareando por toda la arena y cuidado con estos camarógrafos que se encuentran muy cerca sky kit que está haciendo un escándalo en esta arena roberto paz mientras tanto regresamos en la cámara panorámica vemos inmediatamente como están reingresando estos luchadores smike ahora sí está buscando los raquetazos de los raquetazos estos hombres que han sido fenomenales en la coliseo y los otros luchadores que son aero stream y rey plata que han sido sensacionales en la arena roberto paz y que se han enfrentado a muchos rivales fuera de la ciudad de méxico ahí estamos viendo jose aniels como lo acaba de levantar con un estilo de bomberos lo acaba de posicionar ve como tan solo se preparan tremenda combinación ve como tan solo uno por un lado y el otro por el otro y dice 1 2 dice 3 ahí está como tan solo smike se están llevando esta segunda caída se están llevando esta segunda caída y el público sale contento escucho como el público está gritando esto es lucha creo que el público está encantando lo la lucha que estamos viendo esta noche creo que ha sido una lucha fenomenal entre estos hombres se llevan sky kit y el mismo smike de esta caída y no permite que el samorita les levante la mano porque saben que el samorita es familiar de los delgadillo así es mi viejo daniels ahora sí que buen ojo buen ojo que estás diciendo estamos iniciando con la tercera caída aquí se va a definir quién va a ganar quién va a perder pero smike se acaba de quitar la playera aero stream le está haciendo segunda al parecer va a iniciar este duelo de raquetazos van a iniciar el duelo de raquetazos muchas mujeres están gritando parece que se va a ver el desmayo de mujeres vemos cómo viene toma y daca toma y daca duelo de raquetazos para que de smike se ha chichado un poquito ese raquetazo que le dio el mismo aero stream y vamos a ver cómo smike le suena un raquetazo duramente escuelas de chucho garcía smike de speck y ahí estamos viendo cosas como tan solo aero stream se está regresando pero regresa con ese juego de cuerdas smike el beck cómo te maneja esa habilidad de esa agilidad lo llevo con esas tijeras sacándole el cuadrilátero rey plata le quiere ayudar a aero stream vea cómo se avienta esa marometa vamos cómo lo lleva con ese juego de cuerdas con esas tijeras y lo parece que amenaza con volar amenaza con volar y lo engañan aquí le dan un tremendo bofetón ahora si entra la misma cabeza lo saca por la tercera cuerda saca de bandera del mismo rey plata no se percató el ovelo y va a volar vamos la vea cómo tan solo lleva con esas tijeras voladoras con danes tan solo nos acaba de engañar este tipo es un farsante vea como tan solo sky kit lo acaba de levantar para darle ese raquetazo smike le está haciendo segunda se prepara con esas patadas encascadas impulsadas ahí estamos viendo que amenaza en volar permiso concedido entre la segunda y tercera tope tope que se acaba de dar creo que estoy viendo la conclusión de esta lucha la culminación no digo nada porque van a decir que predigo todo pero vamos a ver inmediatamente esa chela que acaba de pasar pero vamos a ver qué va a suceder esta lucha se me antojó un poquito pero vamos a ver inmediatamente mientras tanto en una de ellas fin se está incorporando el hombre que porta la camiseta de ngll lucha libre y vamos a ver qué va a suceder mientras tanto el conteo de saborita el escándalo debajo del rin de los aficionados vamos a ver cómo se incorpora sky kit y el mismo smike listos para volar ahora sí con este tremendo tope y van a volar y lo retienen con esa quijada directamente lo acaba de conectar así es como tan sólo van a contraatacar con eso portal hacia adelante me como tan sólo juego de cámaras ahí estamos viendo como el público se acaba de aprender el público está totalmente feliz totalmente contento bueno más como tú lo comentabas con daniel estamos escuchando claramente como gritan esto es lucha esto es lucha estamos escuchando como gritan al grito de esto es lucha creo que el público cuando grita eso creo que les está gustando la lucha libre y creo que si se le está gustando la lucha libre al final puede ver pues que le danse monedas a estos luchadores vemos como sky kit toma ese balance de la lucha le engaña un poquito creo que la ventaja todavía no es favorable para él mismo lo busca ahora sí lo tienes con ese sentarazo ahora sí se lo hay de plata lo acabo de llevar con esa pata directamente en la cabeza al menos que kit y viene es michael creo que ahora sí buscas más plana termina pasta lo retiene con ese bloqueo de patada vamos a dar así como escriba el golpe tiene el rey plata no se percató de ese tremendo tori que tan sólo jose daniel vea como tan sólo se está preparando a la stream es tan sólo está viendo desde la cima se está preparando y está pidiendo permiso para para volar está pidiendo permiso permiso concedido pero tan sólo lo acaban de detener le acaban de frenar lo acaban de negar ahí estamos viendo como sky kit lo está preparando lo está preparando para poder llevarlo con ese movimiento vea como tan sólo lo acaba de recibir llevándolo al centro del cuadrilátero 1 2 dice 3 ahí está ahí lo tienes qué impacto que acabamos de ver con ese spanish flight que acaba de impactar este mismo sky kit fue fenomenal el movimiento que acaba de introducir hacia el centro que el átero conquistó ahora sí la tercera caída de esta noche y así es como culpina la conclusión de esta lucha al parecer parece que está aquí está pidiendo a los mismos anunciadores que el espíritu que le regrese el micrófono parece que van a hablar estos muchachos me parece que los aficionados están al mil por ciento gritando y les están empezando a lanzar moneda esto es un tremendo aplauso muy bien muy bien un aplauso es bien bien recibido lo tienen ahí estamos viendo como los aficionados no se conforman con tan sólo pagar el boleto sino que también quiere dar algo extra recompensar por esta lucha que acaban de ver así como tan sólo están agradecidos están reconociendo su agradecimiento que vieron una buena lucha y ahora así que nada más y menos algo que recordar en este evento de la arena roberto paz un momento inigualable después de tanto tiempo después de una pandemia que pudimos contemplar que nos afectó a muchas personas hoy en día después de mucho mucho tiempo estamos viendo una arena totalmente llena totalmente llena hasta hasta por donde no vamos a luchar palabras de aerox stream buenas noches ahora en la roberto paz pero antes que nada gracias a toda esa gente todos somos NGLL perdonados jajaja 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 permítanme poquito permítanme permítanme Spiker, Skate Kid, reconozco, son buenos luchadores, vienen de una gran dinastía, de estos cabrones, oiga bien, de estos cabrones, nos gusta enfrentarnos, que tengan huevos y que aguanten las putizas cabrones. Tu mamá me hizo así cabrón, pero, quedé conforme, quedas conforme, cierto, y exijo una revancha cabrón, porque así como quedé conforme, quedó conforme toda esta gente. Y si esta gente quiere una revancha, con gusto, con gusto nos lamentamos cabrones. Felicidades. Y ya vamos inmediatamente a este cartel de Nueva Generación de Lucha Libre, que será el próximo 30 de abril. En Arena Guadajara tenemos primera lucha, Ale Romano, El Vago, El Brujo, en contra de la máxima, Sexy Choney, Sexy Chris. Segunda lucha, Amenaza Negra Junior, Cracker, en contra de Rey y Águila, Nuevo Titán. Y tenemos también el Hijo del Olímpico, Miss Fantasía, Jalapeño Asesino y Frida Cherete, en contra de Veguete, Dark Heidi. Tenemos lucha extrema, los de Guadajara, Hero Extreme, Delirio Extreme, Flay Sobek, contra los Puercos Extremos, Pit Paul, Pit Pal Maldad, Pit Crazy y Pit Instructor. Y terminamos en la lucha entre Mr. Reger, Ruiz Santana Reiko y las Tortugas Negras. Se presentan en esta noche, el gallo, Sniper y Macabre, contra Dr. Caronte Junior, Zumbi y Dr. Cerebro, Ciudad de México y Rey Bala. Estamos viendo nada más y menos un cartel súper espectacular, José Daniels, para este próximo 30 de abril. Ahora sí que nada más y menos, adultos, 120 niños, 50 pesos, esténse al pendiente, vayan comprando sus boletos a tiempo. 30 de abril, una lucha, un evento muy importante para que estén al pendiente y no se lo puedan perder. Sí, creo que sí, que siguen al pendiente de los carteles de nueva generación de lucha libre. Acaban de anunciar nada más y menos que próximamente tendrá nada más y menos la ex estrella del WWE, el mismo Carlos Colón. Así es, nada más y menos, Carlitos, Carlitos, el buen Carlitos, está nada más y menos. NGLL lo hace realidad, lo hace posible traerlo aquí a Guadalajara, este ex luchador. Sí, creo que sí, llega Guadalajara, solo NGLL lo hace posible, la ex estrella del WWE, Carlitos, presente en nuestro próximo cartel de nueva generación de lucha libre. Primero contendiente por el campeonato, peso completo de nueva generación de lucha libre y es solo el comienzo de todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes, que está comentando nueva generación de lucha libre. Así es, esta es una de muchas sorpresas que van a venir en este año. Recuerden que la lucha libre está retomando una vez más, está regresando aquí a Guadalajara y no solamente a Guadalajara, en toda la república, en todos los países, en todas partes está regresando. Sí, 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 está regresando a la lucha libre, gran cartel y aquí vemos el hijo de Herodes Jr., el mismo Herodes Jr. llegando ahora sí, luchador que lo vimos en la arena Nucalpan. Lo hemos visto en la arena López Mateo, arena Nesa, en todas las arenas de la Ciudad de México, luchador en su momento en AAA y así va llegando Herodes Jr. con un carisma Israel Bala. Está ingresando, está llegando con el carisma que siempre se carga, José Daniels, ahí ve como tan solo acaban de posar ante la cámara, ante el aficionado, qué buena onda. Y creo que sí, está llegando el mismo Reiko, mientras tanto, este Reiko que es de la clica que está llegando, este luchador, y vamos a ver a continuación, luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre, Rey Tritón, en contra del mismo Herodes Jr. Ah, estamos tan solo iniciando con esta lucha, José Daniels, ve como tan solo el público, estamos subiendo la intensidad, estamos yendo poco a poco subiendo la intensidad en este evento, y ahora sí que me van José Daniels, esto se está poniendo muy bueno, y me quiero imaginar cómo van a ser las demás luchas. Sí, van a ser las luchas tremendas, vamos a ver cómo lo lleva ahora sí Herodes Jr., tratar de derribar a su oponente, ahí lo trata ahora sí, al mismo Rey Tritón, tratando de dominar, mientras tanto, Rey Tritón, hacia el mismo Herodes Jr., se pone en condición de lucha, ambos tratando de presentarse muy bien, y también tratar de humillar a su oponente, mientras tanto, Herodes Jr., pues gran carrera que ha tenido, parte de su padre, Chacho Herodes, y también, nada más y menos, recordando a un Máquina Asesina que estuvo presente por ahí, vemos cómo Rey Tritón lo lleva con esa patadita directamente en la espalda, y un Draego que está por ansioso de entrar, pues en esta lucha, ya también vemos un Sniper, un Draego, un Reiko, un Vegeta, 7-7, y en contra también, el mismo Rey Tritón, en contra de Herodes Jr. Ahí estamos viendo cómo Herodes Jr. está tomando la oportunidad, está tomando rápidamente las piernas para poder castigarlo, así es como tan solo le está aplicando presión con este castigo, ve cómo tan solo lo quiere domar, lo quiere domar, y ve cómo tan solo dice, aquí se acaba todo esto, pero no, esto no se puede acabar así de fácil, esto tan solo está iniciando, cómo se está llevando esta lucha ras de lona, con ese estilo de alas que lo está llevando. Sí, se está llevando muy bien, el mismo Checho Herodes, un hombre que sabe manejar muy bien la llave contra llave, está poniendo ante todo la educación, Checho Herodes Jr., Herodes Jr., este hombre está poniendo la educación ante a un Rey Tritón que estuvo en el Consejo de Lucha Libre, ambos están jugando pataditas, parece ahora sí como lo acaba de tratar de amarrar ahora sí con ese nudo el mismo Checho Herodes Jr., y se van hacia afuera el cuelátero. Ve cómo tan solo lo acaba de rotar, 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 y lo sacó del cuadrilátero, así es como tan solo al parecer, le están dando sabroso con nuestros raquetazos, abajo el cuadrilátero, Sniper, y se acaba de asomar, Vegeta también, la hace segunda, se están preparando, Juzanes, van a volar, sale, tope, tope portal. Qué mortal se acaba de aventar, vamos ahora sí como da el pase al modraego, el modraico trata de sorprenderlo, ¡Oh, Canella Destroyer! Ve cómo lo acaba de sorprender, inicia rápidamente el conteo, uno, dos, dice tres, así es como tan solo, se está acabando esta primera, primera caída. Primera caída, tan rápido se está acabando, lo hizo posible Reiko, y ahora sí la ventaja y la desventaja es muy bien, porque el mismo traigo ha quedado conmocionado, no se ve dónde está parado, mientras tanto, diferentes ángulos de esta lucha, vemos cómo se están acribillando, golpeando ante todo, gracias a nuestro camarógrafo, que anda un poquito borrachito, pero vemos con ese torniquete, lo lleva con ese tremendo golpe, en un Reiko, patadita hacia la misma cabeza de Draego. Ve cómo tan solo Draego se está preparando, bueno, mejor dicho, estamos viendo cómo Draego lo están recibiendo, con esos castigos, lo están golpeando, al parecer él no se lo esperaba, no sé qué es lo que está pasando con este muchacho, recordemos que Draego, como siempre, llega y sobre todo, da al 100% arriba al cuadrilátero. Sí, un Draego que da al 100% el campeón completo, Dalena Guajara no por eso es campeón completo, vemos cómo Rey Tritón y Vegeta ahora sí, están poniendo la atribilidad de esta lucha, llega la salvación en la clica, el mismo Reiko, mientras tanto en este lado, Sniper y Herodes Jr. se están requeteando, Herodes Jr. no lo permite, y acaba de faulear al mismo Sniper debajo del cuadrilátero, la persecución es muy rápida, y muy recio, el acontecimiento de esta lucha, Torniquete ahora sí, lo va a estrellar, cuidado con ese Torniquete, mientras tanto del otro lado de la cámara, vemos cómo Reiko lanza a Rey Tritón entre los aficionados, ¿Qué pasa, qué pasa? Tremendo cálido, destrucción de sillas. Ve cómo tan solo el público se acaba de encender una vez más, ¿por qué no? Ahí estamos viendo, arriba el cuadrilátero, también abajo, estamos viendo diferentes imágenes desde la cámara panorámica. Desde la cámara panorámica, gracias a nuestro compañero Cristian Briones, que nos da la ventaja de estas cámaras de panorámica, la producción que es posible de CL11, vemos cómo le trata de quitar la máscara a Vegeta77, y también Herodes Jr., que le va a levantar toda la mano de esta caída, celebrando en grande, trae toda la banda, trae todo el relajo en su cabeza, Herodes Jr., velo nomás. Ve, Herodes Jr., al parecer, este muchacho, llega con toda la actitud, llega con toda la energía, sobre todo, ve nomás, como tan solo la arena está totalmente llena, está repleta de gente. Está repleta de gente, esta arena, Roberto Paz, mientras tanto, sigan los carteles de Nueva Canción de Lucha Libre, que se está anunciando, el primer anunciado, Carlitos, es integrante de la WWE, que está siendo parte del campeonato peso completo, vemos cómo Rey Tritón y Reiko se están enfrentando debajo del cuadrilátero, un Rey Tritón que ha sido parte, pues, de también algunas presentaciones, en Triple A, querido Red Bala, creo que tenemos luchadores internacionales, y ese crucifijo, ¿qué va a pasar? Ve cómo lo está preparando con ese crucifijo, José Daniels, ahí lo está llevando al centro del cuadrilátero, lo deposita al Draego, ahí estamos viendo a Draego que no está respondiendo al absoluto. No está respondiendo al absoluto, vemos cómo lo lleva con esa patada, ese golpe directamente ahí, mientras tanto, vemos las imágenes muy claras de esta lucha, cómo el mismo Reiko sigue golpeando al mismo Rey Tritón, y lo va a llevar contra los aficionados, ¡lo va a llevar! Creo que ahora sí, Reiko se está hazañando con el mismo Rey Tritón, y vamos a ver cómo Herodes Jr. está buscando, pues, a uno de los más pesados, y de los más grandes, que es el mismo Rey Tritón, Herodes Jr. toma la ventaja, creo que es uno de los hombres de peso completo, Herodes Jr., y se están enfrentando, raquetazo, raquetazo. El enfrentamiento que acabamos de ver, José Daniels, con esos raquetazos, ve cómo tan solo se están subiendo al cuadrilátero, también abajo del cuadrilátero, esta lucha está llegando a otro nivel, ahí estamos viendo cómo lo están pisoteando, al mismo Rey Tritón, sacándolo del cuadrilátero, perdón, ve cómo tan solo el público, escucho cómo están apoyando claramente a Sniper, gritan, ¡Sniper, Sniper! Está gritando Sniper, uno de los luchadores que ha llegado a Lucha Time, este luchador Sniper, que fue uno de los finalizas, en el time of the Lucha Time, y vamos a empezar, como esto se ha convertido en una tremenda trifulca, con raquetazos que están enfrentando, Herodes Jr. dice, yo quiero Sniper, y se está dando con Sniper, los hombres de la altura, creo que ahora sí están siguiendo, el peso ligero, el peso de altura, se va ahora con Rey Tritón, creo que ahora sí es un tremendo desastre, y Vegeta está renegando que quiere Rey Tritón. Está renegando, pero qué es lo que pasa, esos muchachos solamente se dan, toma y daca, toma y daca, toma y daca, lo acaban de sacar del cuadrilátero, Sniper se acaba de quedar, solo, solo, ahí arriba, ante estos tres lobos. Y recordarles que tendremos más adelante, a los Vipers que están llegando, tendremos nada sin menos también, a un cibernético que se presenta en este cartel de lucha libre, busca ahora sí, lo llevan hacia la lona, se ha comido toda la lona, ahora sí, vamos a ver cómo traemos, trata de salvación de su equipo, Herodes Jr., lo complica, la complicación ahora sí, para el nuevo Draego, que está siendo crevillado. Ve cómo lo están crevillando, pobre Draego, en esta lucha no le está yendo nada, nada bien, lo están llevando con ese juego de cuerdas, así como tan solo, lo están pasando, lo está recibiendo, ahí lo tiene, lo va a llevar con tremendo TTT. Tremendo giro con TTT, lo llevó muy bien a la perfección, vamos a ver cómo se tope con esta tacleada, sacan a Herodes Jr., pero Draego, Draego, va a volar con ese tope, hacia Herodes Jr. Ve cómo lo acaba de recibir a Herodes Jr., José Daniels, ahí estamos viendo a Reiko, estamos viendo a Sniper, que llega directamente hacia Vegeta, Vegeta lo levanta, con esa sencillez, con ese estilo de bomberos, lo deposita ahí, lo está preparando, va a tomar altura, y al parecer está amenazando, para poder culminarlo. Está a punto de culminarlo, retiene con esa patada de hot slip, el mismo Sniper, el francotirador. No, 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 no. Mira nomás, Spani's Fly, que vamos a ver, ¿será Spani's Fly o qué será? Vea como tan solo Spani's Fly, lo acaba de llevar, inicia el control rápidamente, uno, dos, dice tres, ahí lo tienes. Y ahora sí, se han llevado esta caída, los hombres de Guajara, Jalisco, vamos a ver qué va a suceder, mientras tanto, un Sniper, Rey Tritón y Draego, los hombres que se han convertido, en los jóvenes talentos de lucha libre, un Draego que se ha convertido, en uno de los luchadores, la sensación de Guajara, un Rey Tritón que vino para quedarse, y ahora sí, un Sniper, que está buscando el sueño, fuera de la ciudad de Guajara. Este sueño que se está llevando a cabo, como tú lo comentas, Cosanes, ahí estamos viendo cómo se está finalizando, esta segunda caída, después de lo sucedido, se acaban de recuperar, esta recuperación, pero lo está amenazando, Herodes Jr., lo recibe con ese raquetazo, y ve como tan solo, se están llevando las acciones, ahora sí, abajo el cuadrilátero, lo está amenazando, pero lo acaba de detener, así es como tan solo, el camarógrafo, no sabe para dónde voltear, para llevar a cabo esta lucha, ver todos los mejores ángulos. Oye, vean nomás, el escándalo que estamos viendo, Herodes Jr. está tratando de correr, Draego lo jala de las greñas, ahora sí, está tratando, ahora sí, el clímax, el clímax, pero Herodes Jr., está moviendo la cabeza, como si fuera supermuñeco, querido Herodes Bala, y lo está llevándose la lona, el escándalo que se está creando, ahí un Rey Dritón, que le está teniendo un sillazo, imágenes claras, vemos cómo ahí, al mismo Vegeta, está siendo amagado, entre las cuerdas. Lo está amagando, claramente, ya estamos viendo a Draego, que se acaba de recuperar, después de lo sucedido, estamos viendo brillar, una vez más, a este muchacho, este joven tapatío, de aquí, de Guadalajara, Jalisco, este luchador, que pues nada más y menos, ha estado en diferentes arenas, ha visitado diferentes, hasta diferentes países, ha salido de la República Mexicana, pero ve, cómo tan solo, están llevando la lucha, bajo el cuadrilátero, cámara panorámica, así es como tan solo, hacen cambio de cámara, Rey Dritón, le está llevando hacia Reiko, le están dando raquetazo, tras raquetazo, pero oye, aprovechando este pequeño espacio, a todas las personas, que nos están viendo, ayúdanos a compartir, a dejar su like, y pues nada más y menos, quédense con nosotros, para que ustedes puedan disfrutar, del evento, que se vivió a cabo, hace unas semanas, nada más y menos, en la arena Roberto Paz. Sí, en la arena Roberto Paz, nueva generación de lucha libre, mientras tanto, vemos ahora sí, cómo Sniper, está buscando algo más, y creo que está tratando de invitar, que entre a Guayalátero, lo está invitando, este Sniper, que se siente superior, este hombre, que se ha convertido, idolatrado, en diferentes lugares, hombre que tiene escuela, de la arena Jalisco, luchador, que ha llegado a diferentes lugares, y vamos a ver, cómo Sniper, va a enfrentar, nada más y menos, a su siguiente contrincante, de esta lucha, vemos ahora, así como, el nivel de lucha, que está complementando, estos luchadores, vamos a ver, qué va a suceder, mientras tanto, ve, ve, se están destapando, se está destapando el pecho, se está preparando, Reiko, le está pidiendo al público, que guarden silencio, por favor, contemplen, escuchen, qué bonito acaba de tronar, con ese primer raquetazo, con ese primer raquetazo, que estamos viendo, creo que, el que viene es mejor, el que va a impactar, el mismo Sniper, Sniper, ahora sí, está tratando de sacar, la mejor saliva, hacia el mismo Reiko, y ahí viene, el raquetazo duramente, hacia el mismo Reiko, y ahora sí, qué va a suceder, ahora sí, el raquetazo, que le acaba de impactar, lo acaba de impactar, claramente, ve como tan solo, el mismo Sniper, se está preparando, lo recibe con ese enganche, así es como aplaude, una que otra vez, se está preparando, va directamente, hacia Reiko, ve como lo acaba de frenar, lo recibe con ese, con esa patada de cabrito, espaldas, se acaban de deslizar, lo acaba de recibir, con esa tacleada, va hacia el esquinero, mortal, regresándose, unos cuantos pasos, se prepara rápidamente, tijeras que lo acaba de recibir, sacándole al cuadrilátero, atención, atención, público, quítense, pero ve como nos acaba de engañar, y ve como acaba de apuntar, con su mismo francotirante, con su rifle de precisión, y vemos ahora sí, ahora sí, inmediatamente, ahora sí que va a suceder, Dutty y el mismo Draego, entre el mismo Vegeta, y Vegeta, hacia el mismo, tratando de, celebrar a los aficionados, ahí están, celebrando, me van José Daniels, Draego, se está posicionando, está levantando los puños al cielo, y ve como tan solo, le está pidiendo la mano a Vegeta, Vegeta le está pidiendo la mano, pero no, no se la quiere dar, mejor decide ese juego, recuerdas, lo recibe con esa patada, ve como tan solo Vegeta, acaba de derribar a Draego, lo está posicionando, lo está preparando, para llevarlo una vez más, pero lo quería elevar, pero eso no, Draego le dice eso, no está permitido aquí en mi casa, ni en ninguna parte, para poder así recibirlo, que una que otra patada, ¿por qué no? lo está llevando, ve como lo acaba de frenar, le acaba de quitar la velocidad, le acaba de quitar la velocidad, pero mira nomás, agarra ahora, sí, vuelo a este hombre, el uno Draego, vamos a ver qué va a suceder, el uno Draego, está tratando de amagar a sus oponentes, y ahora sí, el mismo Vegeta, está tratando de desafiar a sus rivales, y va, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar mientras tanto? se está topando con el hombre, de los mares, de los siete mares, el mismo Rey Tritón, en contra de Vegeta, ¿será que Vegeta, será superior, al mismo Rey Tritón, y ahora sí, ¿qué va a suceder? No sé lo que va a suceder, José Daniels, ahí estamos viendo, que tan solo se están preparando, estamos viendo, como Rey Tritón, está solicitando, el apoyo del público, ahí estamos viendo, como lo está reteniendo, pero al parecer, se está abriendo, se está abriendo la chamarra, se acaba de quitar, descubrirse el pecho, y se están descubriendo el pecho, y estos hombres, que se están descubriendo, mientras tanto, vemos el Rey Tritón, en contra de Vegeta, toma y daca, toma y daca, tratando de, de amagar, esos raquetazos, ahora sí, vamos a ver, como Herodes Jr., no se va a dejar, hacia Rey Tritón, en esta lucha, y estamos, en nada más y menos, en esta tercera caída, estamos a punto de terminar, este evento, nueva generación de lucha libre, en esta lucha, pero vamos a ver, qué pasa, mientras tanto, Herodes Jr., no se deja por los siete mares, del mismo Rey Tritón, Rey Tritón, está tomando fuerza, para llevarlo, un raquetazo más, raquetazo, tras raquetazo, toma y daca, toma y daca, toma y daca, no se frenan, en ningún momento, toma y daca, toma y daca, toma y daca, así es como tan solo, le pides de alto, lo recibe con esa patada, de cabrito, pasándolo, de costa a costa, esquina a esquina, rápidamente, con ese lazo, Rey Tritón, va, cambia a cambio, ve como tan solo, lo conecta con esa patada, en todo el pecho, Rey Tritón, regresa una vez más, hacia el esquinero, ve como tan solo, le acaba de dar, esa patada en todo el rostro, ve como se acaban de chocar, esos mundos, acaba de estar enloquecidos, cada quien busca, sus espadas planas, uno, dos, y nada, se retiene, el mismo luchadores, y Raego va a enfrentar, al nuevo Vegeta, esquiva el golpe, viene Vegeta, ahora sí, ambos hombres, se están topando con todo, tremenda taclada, chocaron dos cromotoras, y el mismo sniper, se encuentra el nuevo reyco, guerrilla negra, esquiva, ahora sí, el francotirador, lo lleva con ese tremendo balance, de pinzas, y va a volar, va a volar, ahora sí, está amenazando, y la culminación de este vuelo, wow, qué vuelo que se acaba de lanzar, ve nomás, como tan solo, se acaba de llevar con ese vuelo, no la pienso y disparo, así es como tan solo, está preparándose Rey Tritón, así es como tan solo, el público se está prendiendo, el público se lo está oliendo, ahí estamos viendo, cómo van rápidamente, a iniciar una vez más, ahí le da el pase, ahora sí, busca el pase, al mismo Rey Tritón, vemos como Herodes Jr., es llevado a sentonazo, le llevan con ese requetazo, muy bien para este luchador, Hot Sleep, para el mismo Herodes Jr., mira nomás, qué está pasando, acaba de llevar con ese balance, y viene ahora sí, Herodes Jr. buscando, ahora sí, qué está pasando, creo que le ha cambiado, la variante, y lo lleva ahora sí, estilo de bomberos, al mismo Rey Tritón, y Herodes Jr., el hombre, este hombre enloquecido, está desquiciado, el Herodes Jr., está desquiciado, va a volar, y bueno, ahora sí, con esa planchita del Godi Guerrero, me recuerda, ve, uno, dos, dice tres, ahí está, ahí lo tienes, José Daniels, damas y caballeros, a todas las personas que nos están viendo, ay, es como tan solo, espera, qué pasa, qué pasa, si fueron tres, pero dice que no, pero dice que qué, la verdad, hasta a mí me confunde, me confundió un poquito, yo dije, ah caray, si fue o no fue, porque ha pasado, y tú, tú lo has visto José Daniels, qué ha pasado, que claramente, o dices, ya fueron tres, pero no, fueron dos, exactamente, como tú lo comentas, sí ha pasado, sí ha pasado, ha pasado muchas veces, en la lucha libre, en muchas ocasiones, anteriormente, y aquí el referee, le está poniendo las reglas, de la lucha, diciendo que sí, fueron tres, ahí está, él es el que está impartiendo justicia, y yo claramente vi, que fueron tres, pero este muchacho, Rey Tritón, se está quejando, y dice que fueron, solamente dos, y pues esto no se vale, si fueron tres, yo lo vi, claramente, entonces son tres, es de hombre reconocer, pero vemos ahora sí, como Anodes Jr., ahora sí se ha llevado a esta lucha, mientras tanto, parece que los retos se hacen, sobre el ring, Rey Tritón, en contento, sobre esta lucha, no muy contento, de lo que está sucediendo, vamos a ver qué va a pasar, ahora sí, los retos se están haciendo, y Rey Tritón, está pidiendo micrófono, Israel Bala, vamos a escuchar, algunas palabras, del mismo Rey Tritón, que ya está, acompañando a ese micrófono, que lo están acompañando, vamos a ver, si Herodes Jr., acepta, los retos, del mismo Rey Tritón, ¡Buenas noches! Eh, chachos, aquí la gente, está viendo, que el refiere, sólo con todos, ¡Buenos, no, 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 ¡Vámonos aventando! ¡Un mano a mano perro! Tú y yo fuéramos sin nada más. ¡Eh! 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 ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Ok! Yo acepto un mano a mano. Si reglas o como quieran, no importa. Pero mis compañeros no vinieron de adorno. Aquí la gente también tiene que reconocer que vimos el 100% en este cuadrilátero. ¡Eh! ¡Eh! ¡Esto es lucha! 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 No, 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 está bien, ok, les agradezco estas monedas, hijos míos, la misa ha terminado, se pueden ir en paz, te acepto mano a mano, te acepto mano a mano de caballeros, y no, 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 y aquí tenemos el cartel el próximo 30 de abril tenemos ahora si el gallo sniper macabre en contra de los internacionales Dr. Caronte y Zumbi y Dr. Cerebro también tenemos la lucha semifinal Mr. Reggae, Ruiz Santana, Reiko en contra de las tortugas negras que se presentan ahora si lucha extrema de calidad Aero Extreme Delirio, Extreme Flays Obek en contra de los puercos extremos Pit Paul, Pit Maldad, Pit Crazy y Pit Destructor tendremos segunda lucha, Amenaza Negra Junior Criker, Rey Águila y Novo Titan tendremos el hijo olímpico Miss Fantasía, Jalapeño Asesino Frida Chereta, Vegeta y Dark Heidi en tres esquinas primera lucha Ale Romano, El Vago, El Brujo La Pesta Tapatía en contra de los exóticos Maxima y Sexy Chona y Sexy Chris Arena GDL recuerden solamente ahí en la Arena GDL 8 PM, 30 de Abril Sábado los adultos 120 niños 50 y nada más y menos asisten los eventos de la Arena Guadalajara y NGLL así que bueno muchísimas gracias y hemos llegado a la siguiente lucha de esta noche tenemos un gran cartel si lo que acabamos de ver fue impresionante Israel lo siguiente va a ser wow, fenomenal la neta me he quedado inédito con este evento de nueva generación de lucha libre acabamos de mencionar el próximo cartel 30 de Abril y creo que ya han anunciado también funciona beneficio pues a un luchador que ya nos encuentra con nosotros el mismo Pablo Romero y Serie 2 2.0 sigan a nada más y menos a la empresa de nueva generación de lucha libre y estén atentos a esta función a beneficio que se va a hacer a Pablo Romero y que más asistan a esta función de lucha libre porque va a ser muy va a ser muy necesario va a ser muy necesario esta función de lucha libre y también próximamente van a traer a Carlitos Villacul directamente de las de la WWE ¿no? así es muy bien Jostan y van a traer a Carlitos este ex luchador de la WWE y pues más que nada también recordar que van a ser una como tú lo comentabas un evento un evento de lucha beneficio hacia los familiares que lamentablemente tuvieron esta pérdida que es nada más y nada menos el mismo Histeria 2.0 que ya desde si no me equivoco ya más de tres semanas partió de este mundo terrenal partió hacia la arena celestial y pues también otra pérdida lamentable es nada más y menos por parte de su familia es el mismo Águila del Pacífico y un excelente luchador Águila del Pacífico que pues la lucha libre se encuentra más de luto nada más este luchador se encuentra más se encuentra de luto más que nada un luchador que pues ha dejado todo en la lucha libre y vamos a ver qué va a suceder mientras tanto pues ya vamos a punto de comenzar la siguiente lucha de esta noche y vamos inmediatamente el ingreso pues uno de los mejores luchadores en Guadalajara Jalisco yo lo catalogo como uno de los mejores luchadores él es el mismo Rudy Santana ahí estamos continuando con este evento de lucha Josanias estamos viendo a Rudy Santana ingresando al cuadrilátero así es como tan solo si no me equivoco la semana antepasado pasada la verdad no me acuerdo muy bien pero algo que sí recuerdo muy muy bien es de que Rudy Santana le arrebató le quitó le cortó la cabellera a Cometa Galáctico diga lo que sí le quitó la cabellera al mismo Cometa Galáctico y ahí vemos el ingreso al mismo Cometa Galáctico a este cuadrilátero de Nueva Canción de Lucha Libre y creo que ya hemos comentado sobre las funciones que se acercan Nueva Canción de Lucha Libre y recordales asistan a estos eventos porque es muy importante que ustedes vivan las emociones totalmente en vivo en una arena de lucha libre como es la nueva generación de lucha libre y así es como comenzamos mientras tanto vemos como brinca de arriba su oponente el lindo Cometa Galáctico y vemos ahora sí como Rudy Santana amaga con ese verachazo y cométalo ya con esas pinzas se fue al cuadrilátero y va a volar va a volar ven nomás como tan solo está pidiendo permiso para volar permiso concedido salen entre segunda y tercera el público se hace a un lado así es como tan solo estamos iniciando con esta siguiente lucha y estamos iniciando muy pero muy recios estamos comenzando muy recios en esta lucha mientras tanto hemos regresado Cometa Galáctico viene por la segunda vuelta la segunda vuelta que es este vuelo aéreo lo ha agarrado percibido al mismo Rudy Santana creo que lo agarró de su chamaco el mismo Cometa Galáctico y va a volar una vez más está volando vuelo y le estrellan ven nomás como tan solo lo acaba de estrellar con esa silla ahí estamos viendo mi manjos daños como Cometa Galáctico no se lo esperaba se vuelve a levantar Rueda de Santana continúa con esos sencillazos así es como tan solo la acaba de descomponer Zamorita se baja del cuadrilátero para continuar con esta lucha abajo del ring ahí estamos viendo como los Econ se están metiendo en esta lucha se están metiendo en esta lucha ya vemos como se están ingresando con todo ahora es una lucha muy importante vemos a ver así como los aficionados el escándalo cada quien tiene a su favorito vamos a ver si Cometa Galáctico es el luchador que ha llegado para quedarse el campeón en parejas de promociones victoria y este luchador que ha jugado su caballera en muchas ocasiones y ha sido idolatrado por muchos aficionados así es mi manjos daños ahora sí que estamos viendo nada más y menos desde la cámara panorámica las acciones que se están llevando arriba del ring después de lo sucedido abajo del ring ahí estamos viendo como Rueda Santana está tomando la ventaja y quiere abrirle la frente quiere que salga ese líquido líquido rojizo le quiere sacar ese líquido de sangre ese líquido rojo Cometa Galáctico al parecer vemos como lo está tratando de amagar ahí en el rincón del coelhátero y recordar los aficionados ayúdanos a comentar desde que lugar usted nos está viendo alrededor de la República Mexicana y que más ahorita en unos momentos más estaremos leyendo los comentarios y que más tenemos también a los Vipers esa noche si así es mi manjos daños ahora sí que lo olvidamos por un momento ahora sí que hemos estado bastante enfocados en toda esta lucha hay que leer los comentarios como no como siempre las personas que apoyan a esta página que siempre nos ayudan en unos instantes más vamos a leer los comentarios pero ve como tan solo se está llevando esta lucha muy bien ahí estamos ahí estamos viendo como Rubén Santana está dominando al mismo cometa galáctico ya estamos viendo como cometa galáctico se está manchando esa máscara la está manchando por completa de ese líquido rojizo lo está llevando con ese juego de cuerdas así es como tan solo lo levanta lo lleva con ese semibombazo y así mismo cometa galáctico se encuentra en el centro del cuadril del otro para llevarlo con esa plancha se prepara para contar pero nada oye tenemos Lucy Cueva que dice buenas tardes saludos del estado de México Alberto Fernández dice saludos desde Puebla excelente día viendo buena lucha libre en Guadalajara muy bien estoy totalmente de acuerdo con Alberto un saludo un fuerte abrazo desde aquí de Guadalajara también Lucy Cuevas como siempre cada tarde cada noche que nos acompañan cada transmisión si si a todas las personas creo que hemos terminado la primera caída de esta lucha y recordarles que nada más y menos ayúdanos a comentar y también a compartir este evento de esta lucha si ayúdanos a compartir a dejar su reacción ahora si que vamos a continuar con todo esto ahí estamos viendo como le acaban de quitar la playera cometa galáctico Luis Santana lo está paseando por los pasillos de la arena ahí estamos viendo que lo está llevando con toda la energía lo recibe con ese requetazo el público se encuentra bastante feliz de lo que está viendo bueno no la mayoría porque recordamos que cometa galáctico no solamente aquí en esta arena sino que en muchas arenas es el ídolo de ídolos y estamos en colores vivos vemos ahora si como el Luis Santana estrella cometa galáctico en los pasillos de la arena Roberto Paz una de las mejores arenas que existe en Guadajara Jalisco y ahora si sigan los carteles de las funciones que van a ver en Guadajara y esto es una probadita de lo que se vivan las emociones en Guadajara asistan a los eventos de lucha libre asistan estén ahí por favor recuerden la lucha libre se vive mejor en vivo ahí estamos viendo como cometa galáctico lo están paseando por la arena ahí estamos viendo la multitud de gente ahora si como anteriormente te comentaba José Daniels un momento inolvidable para aquí a la arena Roberto Paz después de mucho 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 tiempo estamos viendo como una vez más se vuelve a llenar y se acaba de llenar una vez más esta arena después de la pandemia después de de esta situación que hemos vivido en nuestro país creo que la lucha libre se siente ahora si pues ese aroma de lucha libre vemos ahora si el tremendo caos que estamos viendo el descontrol en esta arena los aficionados al mil por ciento gritando lucha libre y vamos a ver quien va a perder la carrera o la cabellera esta noche así es uno de los dos va a perder esa cabellera José Daniels puede ser cometa galáctico puede ser Rubio Santana incluso recordemos que ya hace bastante tiempo hace algunos años empezó esta rivalidad entre cometa galáctico y Rubio Santana hace tiempo que comenzó pues esta rivalidad entre estos dos luchadores una rivalidad que en la Guajara en diferentes lados pues se llevó pues se acabó esta rivalidad vamos a ver como le da la bendición y le suelta ese requetazo duramente en el pecho tratando de dejar muy mal al mismo cometa galáctico y el mismo cometa galáctico tiene dos secos que es el mismo Zopek y el mismo príncipe ángel que tratan de impedir la situación de Rubio Santana en tratar de castigar duramente y creo que ahora si las marrullerías del mismo amenaza negra junior que quiere insistir en entrar a esta lucha si quiere meterse en esto pero ve como tan solo se acaba de meter Jusdaniens tu acabas de predecir todo esto ahí estamos viendo que quiere recibir pero ve Rubio Santana se acaba de equivocar entra príncipe ángel para poder ayudar a cometa galáctico se están preparando para volar permiso permiso lo están pidiendo claro que si salen con ese tope con hilo acaba de hacer tremenda carambola ahora si creo que vamos a ver descontrol agarrado una silla el mismo cometa galáctico la está mostrando y cuidadito con ese sillazo en la cabeza para Rubio Santana es el hombre más fresco en esta lucha y la celebración en grande hacia cometa galáctico y hay que recordarle a cometa galáctico que no debe de pues de tratar de celebrar antes de la victoria así es es un grave error que muchas personas no solamente personas también luchadores en general hacen este mal hábito pero ve como tan solo cometa galáctico está festejando ahora si que tiene que esperar ahora si que tiene que derribar su contrincante para iniciar con ese conteo y pues finalizar con la lucha si tratar de llevarlo creo que lo que está consiguiendo cometa galáctico es cazar a su rival tratando de presionarlo y creo que esto llega hasta los vestidores cometa galáctico y Rubio Santana se han ingresado a vestidores nosotros los quedaremos afuerita para esperar a que hora salen de ahí y ver lo sucedido de este ángulo lamentablemente la iluminación no es bastante buena estamos buscando la manera de que se va mucho mejor pero ahí estamos viendo como cometa galáctico lo están regresando ahí estamos viendo que está regresando lo mismo como Zamorita creo que sí el mismo Zamorita está regresando al mismo cometa galáctico Rubio Santana que se encuentra en los pasillos de la arena Roberto Paz tendido tirado está reingresando ya estamos trabajando en cuestión de imagen en un momento más las imágenes de transmisión se estarán aclarando un poco más ahí estamos viendo desde la cámara panorámica Jus Daniels desde el ángulo más amplio estamos viendo como cometa galáctico ahora sí se está cobrando se está cobrando lo que algún día le hizo el mismo Rubio Santana cometa galáctico le está aplicando unas de cal por las de arena ahí estamos viendo que le acaba de abrir la frente también para que le corra ese líquido rojizo fíjate que si esta noche cometa galáctico una de las que velleras pues más cotizadas aquí en Guajara si la pierde creo que los aficionados de cometa galáctico se van a quedar con un mal destrago mientras tanto vemos como lo lleva con ese tremendo conazo creo que ahí lo tiene tendido cometa galáctico inmediatamente está buscando un Rubio Santana que está totalmente cansado sudando el sudor de gota una lucha tan importante para su vida para su carrera de que hay ambos pero vemos como lo lleva con ese lanzo Rubio Santana si esta noche pierde su carrera tendrá que retirarse de la lucha libre y tendrá muchos aficionados que lo respetan y que más que nada siempre han sido aficionados de Rubio Santana así es muy bien José Áñez pero ve nomás con tan solo sale con esa mortal hacia adelante ahí inicia el control rápidamente uno, dos y dice tres ahí lo tienes así es con tan solo les acaba esta segunda caída ya ha terminado esa segunda caída aquí están llegando los Econ tratando de animar un poquito a cometa galáctico con ese con las toallas y creo que Sobek tiene pues algunas dificultades en conclusión con el mismo refri Zamorita pero hay que recordar que en esta lucha tan importante no hay que pues tener reclamos hacia el mismo refri porque cualquier cosa puede pasar así es cualquier cosa puede pasar recuerden que él él es el que imparte justicia así es como tan solo estamos continuando pero la lucha acaba de iniciar abajo del cuadrilátero acaba de comenzar de abajo del cuadrilátero ve nomás nos están requeteando Rubio Santana y Cometa Galáctico entre los pasillos ahora sí la persecución están llevando Cometa Galáctico Rubio Santana ahora sí se ha quedado achicado hacia el mismo Cometa Galáctico ambos han soltado el líquido rojo lo lleva de costa a costa viene con ese lazo y así lo derriba hacia este hombre estamos regresando ahora sí debajo del cuadrilátero y la paliza que le está dando el mozo a ver creo que el mismo Zamorita no lo está permitiendo no ahí estamos viendo como el mismo Zamorita se está metiendo ahora sí que la cámara está intentando moverse para poder capturar ese ángulo pero ahí estamos viendo como desde la esquina ahí están regresando al mismo Zamorita y hoy a todas las personas que nos están viendo que nos están acompañando no olviden de dejar su like de compartir la transmisión recuerden por favor en compartir y estar al pendiente de Lucha Libre es el 11 porque aquí estamos trayendo todo lo nuevo de Guadalajara y sus alrededores y creo que sí y si eres a las personas que estamos transmitiendo nada más y menos en esta plataforma en esta página de Facebook estamos transmitiendo nada más y menos en estas plataformas estamos transmitiendo pues las luchas importantes de los eventos de recordarlas así es ahora sí que estamos viendo como acaba de ingresar Zovec y Príncipe Ángel para pisotear al mismo Rue Santana ahí estamos viendo como Rue Santana se le está pasando bastante bastante mal ahí estamos viendo como Zamorita está regresando a estos seconds y ve como tan solo lo están llevando con ese juego de cuerras a Comenta Galáctico lo está preparando se le acaba de deslizar un poco no pasa nada lo va a preparar porque ahora sí al parecer Rue Santana ya lo quiere culminar Rue Santana ya lo quiere culminar vemos mientras tanto a Comenta Galáctico le están tratando de abrir la abertura que tiene en la cabeza está presionando la sangre creo que se le ha abierto una abertura muy fuerte en la cabeza a Comenta Galáctico no lo permite a Príncipe Ángel y llegan con la Filomena le está morita quiere casi casi a descalificar al mismo al mismo Príncipe Ángel lo quiere descalificar pero no tan solo no se deja ahí estamos viendo como Cometa Galáctico acaba de reaccionar esa amenaza Negra Junior ahí lo están pisoteando como si fuera una cucaracha que lo están pisoteando como una cucaracha Príncipe Ángel ahora sí está tratando de estrangularlo la estrangulación y el mismo Zamorita ahora sí no lo está impidiendo pero vemos que alguien está ingresando es Smike Smike está ingresando creo que no están permitiendo que pues estos luchadores Príncipe Ángel hizo Beck pues están dos secos dentro del cuadrilátero y ahora sí ya tenemos dos secos ya dos y dos dos y dos ya los tenemos ahí estamos viendo cómo es Smike está recibiendo también a Cometa Galáctico lo acaba de preparar Smike se lo acaba de dar se acaba de bajar del cuadrilátero ahora sí esta lucha va a continuar totalmente bien Ruiz Santana llega con esa patada lo está preparando apla de una que otra vez y ahí lo está oliendo lo presiento va a volar va a salir con ese top entre segunda y tercera acaba de lanzarse con ese tope ahora sí la admiración del mismo Ruiz Santana los aficionados idolatrando al mismo Ruiz Santana hoy está el juicio final la carrera contra Cabellera vamos a ver qué va a suceder Ruiz Santana ahora sí está celebrando con los aficionados debajo del cuadrilátero está regresando por el conteo del mismo Zamorita el conteo del Zamorita muy exigente el conteo del Zamorita de que regresen al enonado sí muy buenos Daniels ahí estamos viendo cómo tan solo el público está gritando vamos Rudy vamos Rudy ahí estamos viendo cómo el público está apoyando más a Ruiz Santana es algo impresionante recordemos que Comenta Galáctico como anteriormente lo había mencionado este muchacho este joven talento de Guadalajara Jalisco en la arena que pisa siempre se vuelve ídolo pero esta noche al parecer no al parecer no ahí vemos cómo lo lleva con ese bombazo de la lona parece que como tú lo comentas parece que se escuchan más las voces de Rudy de este luchador que al contrario del otro ¿no? sí, sí, sí se escucha que el público está apoyando oye a Ruiz Santana ve nomás cómo lo tiene uno, dos dice nada casi, casi se acababa esta lucha por un momento me asusté por un momento dije qué bueno Rudy Santana va a perder la cabellera no, no, no Rudy Santana tiene que ve nomás qué pasa, qué pasa oye nada, si menos está volviendo a ingresar ingresa en los second antes del mismo de Smyker y Menaza Negra Junior está en juego la carrera del mismo de Rudy Santana y el mismo Cometa Galáctico su cabellera pero vamos a ver ve nomás ve nomás como tan solo en los seconds de por parte de Rudy Santana lo acaban de defender esta lucha tiene que continuar ve como tan solo lo está preparando lo lleva con estilo de casita uno, dos se va a caber ¿qué pasó? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? tanta emoción que estamos viviendo vamos a ver qué pasa mientras tanto y lo lleva con tremendo reguilete vemos como lo lleva con alas de ángel cuidado lo lleva ahí Rudy Santana va a acabar con Cometa Galáctico tendremos cabellera en la victrina de Rudy Santana y vamos a ver qué va a suceder está tratando de terminar ahora sí Rudy Santana al mismo Cometa Galáctico y creo que ahí lo tiene le está preguntando y se va a rendir se va a rendir Israel no, no, no espera no se va a rendir ¿qué pasa? no, no, no no José Daniels esto es imperdonable esto no puede ser no está pasando no me lo puedo creer esto no tiene que subir así esto no me lo puedo creer José Daniels estamos viendo nada más y menos que Rudy Santana acaba de llevarse a la victoria y no solo eso le va a quitar la cabellera a Cometa Galáctico se la va a quitar momento nostálgico ahora sí creo que nos acaba de mover como ver todo lo sucedido de esta noche un Rudy Santana que al parecer pues la bala su historia en la lucha libre mientras tanto un joven como es Cometa Galáctico esta noche al parecer así como la comisión de boxe y lucha está ingresando por el átero vemos como Cometa Galáctico acaba de perder su cabellera esta noche en nueva generación de lucha libre una de las empresas de que lo que promete lo trae y lo que promete se hace así es recuerden NGLL lo está haciendo realidad NGLL trae los sueños hechos realidad aquí en la arena Roberto Paz esperemos próximamente pues estar pendientes para poder traerle todo lo bueno todo lo exclusivo de NGLL aquí en cual cual sea la arena que sea pero recuerden que ellos siempre traen buenas luchas y nada más y menos tenemos un momento memorable aquí en la arena Roberto Paz como tan solo se acaba de finalizar esta lucha como Río de Santana le acaba de ganar a Cometa Galáctico Cometa Galáctico acaba de perder la cabellera desafortunadamente ahí estamos viendo como acaban de levantar los puños en símbolo de victoria hacia el mismo Río de Santana los ecos Smyker y el mismo amenaza negra Junior le están ayudando a festejar su victoria en esta noche un momento memorable también recordando que después de mucho mucho tiempo estamos viendo una vez más la misma arena Roberto Paz totalmente llena repleta repleta de gente hasta el tope de gente y pues ahora sí que estamos viendo cómo se está llevando este festejo este festejo memorable aquí en la arena Roberto Paz y pues bueno a todas las personas que nos están acompañando que nos están viendo ayúdenos a compartir a dejar su like recuerden que aquí en Lucha Libre S.L.11 traemos lo mejor pero bueno vamos a escuchar las palabras de Rueda Santana yo siempre he sido de ustedes y para ustedes gracias por apoyo comenta comenta levantate levantate y para mí te reconozco como un gran rival te doy y bueno carlón yo sé que es muy aquí y cuando gustes aquí estamos vamos a escuchar que me lo han hecho más Sí, te reconozco Hoy tu ministro es un discípulo australiano Yo tenía más que me sentí con mi vida En la ciudad de Israel Algo que me he soñado muchos, muchos, muchos años Tu hombre a hombre te reconozco No, 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 no Y ahora sí vemos como el momento nostálgico Una noche inolvidable para nueva generación de lucha libre Y al público de Guajara, Jalisco Vemos como ahora sí, pues le están quitando la cabellera A un cometa galáctico, un luchador que ha sido la gran promesa Aquí en Guajara, Jalisco Y Rueda Santana que se lleva una cabellera más Para su vitrina que tiene ya una larga vitrina de cabelleras De cosas tan importantes en la lucha libre Y qué más, pues así están a las funciones de lucha libre Así como se vivió esta emoción hoy Aquí en la arena Roberto Paz Nueva canción de lucha libre Así están porque van a haber eventos en la ciudad de Guajara Pues el viernes, sábado y también domingo En su arena favorita, ¿no? Así es, mi buen Jos Daniels Qué bueno que lo platicas, que lo comentas en este espacio Y pues ahora sí que recuerden que la lucha libre Se vive mucho mejor en vivo Y pues bueno, ahí estamos viendo cómo le acaban de quitar La cabellera Le está dando la cabellera, Jos Daniels A Rueda Santana Y estamos viendo cómo Rueda Santana Se está llevando una cabellera más Hacia su vitrina de victorias Sí, 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 se está llevando una cabellera más Para su vitrina Vemos ahora sí la celebración en grande Con el mismo Rueda Santana Ayúdanos a comentar Qué tal les está pareciendo a esta función De nueva generación de lucha libre Como siempre, siempre los comentarios de los aficionados Es muy importante leer comentarios Positivo o negativo Cualquier comentario es bueno leerlo Es para todos ustedes Porque sabemos que el chat en vivo Pues estamos totalmente activos en el chat en vivo Usted puede comentar a través de esta transmisión Y también regalarnos un like Y compartir pues esta transmisión Que estamos en vivo En vivo en directo Así es, mi buen Jos Daniels Que estamos totalmente en vivo Ayúdanos a compartir A dejar su reacción Así como tan solo Estamos viendo cómo están levantando los puños Pero oye, ahora sí que Un momento memorable Como anteriormente lo habíamos mencionado Mi buen Jos Daniels Ahora sí que estamos Viendo cómo Smyker También está acompañando Amenanza Negra Junior Está acompañando en esta victoria De Rueda Santana Oye, aquí está comentando A través de otra plataforma Que comenta Marlen Gutiérrez Está comentando Está comentando Dice Pues El mismo cometa galáctico Un excelente luchador Y pues una persona De gran humildad Estaba comentando Así es De muy gran humildad Anteriormente ya hemos tenido La oportunidad De entrevistarlo Lo llegamos a entrevistar En este pequeño programa De Barra Libre Por parte de CL11 Y tuvimos la oportunidad De poder conocerlo Un poco más a fondo Y es un luchador Muy muy humilde Muy humilde Vemos cómo cae derrotadamente Cometa Galáctico Con esa cabellera Un luchador que Pues pues Está con los Con los ojos Llenos de lágrimas Y hemos llegado Ahora sí El mismo Sádico Está llegando Esta noche En nueva generación De Lucha Libre Este luchador Que ha sido parte De la nueva fe Así es Mi buen Jos Daniels Estamos viendo Cómo está ingresando Sádico Me sorprende Que no Viene en compañía Del mismo Paimon Está llegando Ahora sí El mismo Sádico Y creo que Como recordemos El nuevo Paimon Después de lo sucedido En Lucha Time Ahora sí Creo que Paimon Ha llegado Totalmente Muy diferente Ahora Y creo que un Sádico Que ahora Tendremos que verlo Muy distinto también Así es Ahora sí que En esta ocasión Cambió a Paimon Está llegando Con nueva compañía Está llegando Compañía Y ahora sí Sádico Luchador Que lo vimos Serena Coliseo Bajara Luchador importante En su momento Y así vemos Cómo llega Con una de las bellezas Ahora sí De la lucha libre Y aquí va llegando El mismo Paimon Con música De lo comía Ah ven nomás Este luchador Que hemos visto Como ha dado Bastante giros En su carrera Anteriormente Un Paimon Con máscara Después Después la perdió Ahí estamos viendo Un Paimon Que se pintó el pelo Y hoy en día Es un luchador Extrovertido Si un Paimon Que ha cambiado Que ha cambiado De etapas Etapas Tuvo una etapa Con máscara Muy importante Y ha tenido Otra etapa Como en su momento La gente le gritaba Lapisito Ha tenido un luchador Así como Estilo agresivo Y hoy llega A extrovertido Este luchador Está llegando Y no significa Que sea nada más Y menos Pues un luchador Exótico No, no, no Es muy Es muy diferente Extrovertido Es La verdad No sé José Daniel Pero es algo nuevo Para mí Pero no Dejando en claro Exótico Es muy aparte Extrovertido Creo que Creo que sí Es muy diferente Es muy diferente Creo que No sé si Extrovertido Acaba de entender Que es una persona Que le gusta Pues vestirse la moda Pero aquí está llegando Directamente Desde Japón Este luchador Que ha sido parte De los perros del mal En su momento Su gran padre Gran Hamada Y ahora sí llega A Yako Hamada Yako Hamada Está ingresando aquí A la arena Roberto Paz Ve nomás Tenemos Luchadores Nada más Internacionales Luchadores internacionales Están llegando Y aquí está llegando El de la nueva fe El que viene ahora sí Poniendo la palabra de Dios El mismo Macabre Está llegando Con la biblia Ahora sí Cree Pues nada más y menos En la nueva fe En la nueva fe Está llegando Crean en la nueva fe Hijos míos Posando ante las cámaras De los mismos aficionados Y ve como les toca Les toca la cabeza Diciéndoles Bienvenidos a la nueva fe Bienvenidos a la nueva fe Este luchador Que ha perdido la máscara Junto con el mismo Rainman Y este luchador Que ha sido campeón De varios cinturones De ese momento Luchador que ya ha sido consolidado En Guadalajara En la lucha libre Y así es como llega Ahora sí Pues en esta arena Roberto Paz Y vamos a escuchar Algunas palabras Y ahora sí Vemos como el mismo Macabre Acaba de dar Pues la bendición El bautizo Para esta nueva Integrante de esta noche Y vamos a ver así Pues esperar El momento Que todos hemos esperado Estamos escuchando El anuncio Del mismo Turing Jr El ingreso De los luchadores Que hoy en día Están en todas Las redes sociales En todos los noticieros En todo el escándalo Son verales Los amigos Vipers Están llegando A la nueva generación De lucha libre Si estamos Viendo nada más y menos No se alcanza a ver Muy bien Porque el público Se encuentra Lo más más cerca Posible de ellos Así es como tan solo A lo muy muy lejos Estamos viendo El ingreso A los Vipers Oye aquí tenemos Evan Hernández Un saludo Un abrazo De tu amigo Rufián de Oro Golden Drago Nos está viendo En transmisión María Sandoval Dice saludos Desde Misión Texas Y gracias por la transmisión Un saludo Un fuerte abrazo Nombre Nos están acompañando De varias partes del mundo Muchísimas gracias Un saludo Desde aquí de Guadalajara De Guadalajara Jalisco Desde Guadalajara Jalisco Transmitiendo en vivo En directo Recordales Que asistan a los eventos De lucha libre Gracias por acompañarnos En diferentes lugares De la República Mexicana Y así vemos El ingreso De la misma Chica Tormenta Y Jalapeño Asesino Si está llegando A Roberto Paz Aquí vemos A un Toxin Ya A un psicosis Psicosis Que siempre llegaba Con una cobra Con una serpiente Pues en su cuello Un Toxin Que ha sido Consolidado Pues nada Sin menos En la lucha libre Independiente Una chica tormenta Que lo hemos visto También en la lucha libre Independiente Todos estos luchadores Que son los Que han dominado El terreno independiente De la lucha libre La lucha libre Se ha expandido Más Y han llegado A lucha libre Triple A Como los Viper Ahora si que me ven Jos Daniels Vamos a ver Grandes sorpresas Este evento Viene con muy Muy grandes sorpresas Porque estamos viendo De talento De aquí De Guadalajara En compañía Pues nada más y menos De una luchadora Que proviene De descendencia japonesa Descendencia japonesa Luchadora Yako Hamada Una de las luchadoras Suecias Tiene la calidad Pues de luchadora Japonés Tiene también Pues en diferentes Estilos Maneja Muchos estilos Del mexicano Su favorito Es el mexicano Luchadora Que lo vimos Con los perros del mal Gran rivalidad Aquellos momentos Con talla valquiria De lucha libre La luchadora canadiense Que hoy la está rompiendo En Estados Unidos Y también en México Y vemos a mi Chica Tormenta Que hace poquito Tuvo pues un mano a mano En el center Pues nada más y menos Con el mismo Estrellita Y así como comienza El tremendo caos Tormenta En el consejo de lucha libre En el consejo de lucha libre Está loco Son unos luchadores muy recios Y no andan con cosas Si estos luchadores Gracias por el cambio Nuestra producción De lucha libre Un cambio Bastante drástico Estamos viendo Que lo acaban de recibir Estamos viendo Como los Vipers Están castigando A estos luchadores Ahí estamos viendo Chica Tormenta Al fondo Castigando al mismo Macabre Ahí estamos viendo Como se está llevando Este 2x1 Y el que está impartiendo Justicia Es el mismo Rufián de oro El mismo Rufián de oro Está llevando a la justicia De este evento De lucha libre Vemos como Ayako Hamada Está siendo golpeada Acribillada Por el mismo Jalapeño asesino La lleva con tremendo Torniquete Ahora si Vemos como lo está castigando Peculiarmente Los castigos Se están haciendo De ver en esta lucha Y vemos como Lo siguen golpeando Están golpeando Brutalmente A Ayako Hamada Ahí estamos viendo Como Están dominando Los Vipers Arriba el cuadrilátero Macabre Tremenda equivocación Que acaba de hacer Acaba de ingresar Acaba de llegar Al cuadrilátero Pero acaba de llegar Así mismo A la boca del lobo Ahí estamos viendo Como le están llevando Con ese juego de cuerdas Lo reciben con ese lazo dual Lo están preparando Ahí le están Abriendo al compás Lo están preparando Al mismo jalapeño asesino Lo depositan En el cuadrilátero Chica tormenta Está tomando altura Lo va a culminar Ahí estamos viendo Desde la tercera cuerda En lo más alto Oye tendremos Nada sin menos Recuerden Llega Guajara Jalisco Y solo En nueva ganación De lucha libre Lo hace posible La estrella De WWE Carlitos Presente En nuestro próximo cartel Como primer contendiente Por el campeonato Por el campeonato De peso completo De nueva ganación De lucha libre Esto solo Es el comienzo De todas las sorpresas Que se viene En nueva ganación De lucha libre Y estar al pendiente Porque nueva ganación De lucha libre Va a dar más sorpresas Israel Y estoy totalmente emocionado De que nueva generación De lucha libre Pues está presentando Los carteles Y me estoy comiendo Las uñas de los dedos Ya no sé qué decir Calma calma No te preocupes Jos Daniel Yo sé cómo te sientes No pasa nada Recuerden Como lo dice mi compañero Esténse al pendiente Porque NGLL Lo está haciendo realidad Esta es una de tantas sorpresas Que se van a venir a continuación En este 2022 Y sí Creo que sí Que estén atentos De estas funciones De lucha libre Recordarles que también El próximo 30 de abril Se han sesionado Cartel de lucha libre Donde las máximas Estudios independientes De Guadalajara Estarán presentes Vamos a ver inmediatamente Ahora sí Cómo Toxin acaba de castigar De lado a lado También el jalapeño asesino Preparándolo Y bien ahora sí Vuela Contra la carambola Ay lo acaba de llevar Con esa carambola Estamos viendo Cómo están preparando A Yaco Jamada Lo están La están teniendo ahí Ve cómo tan solo La acaban de levantar De esa manera brutal Le acaban de llevar brutalmente Hablando de los greñas Como lo comentaba al principio Creo que aquí Nadie le importa Pues del género Aquí todos Están aventando con todo Vamos a ver Qué va a pasar Sí Claro que sí Muy bien José Daniel Ve cómo tan solo La están pasando De costa a costa Ve cómo se acaba de equivocar Chica Tormenta Así es como estaba Respondiendo bastante bien Están respondiendo Punto ataque Por parte De los De los luchadores De aquí De Guadalajara Jalisco Sádico Paimon Macabre Y también en compañía De Yaco Jamada Sí, sí Vamos a ver Van a volar Y van a volar ¡Qué tope! ¡Sale, sale, sale! Ve tremendo tope Paimon se acaba de regresar Como que se la pensó Un poquito Pero no Le da igual Y sale con ese tope Entre la segunda y tercera Y a Yaco Jamada Es la que va a atormar La culminación De esta lucha Se ha quedado Dentro con el átero ¿Qué va a pasar Con a Yaco Jamada? En esta lucha Parece que está cazando Su rival Que es Chica Tormenta Vemos ahora Sí, como reingresado Sádico La mera vena Mientras tanto Paimon debajo Del peleátero Raquetazo Hacia el mismo Torriquete Que acaba de hacer Por un lado Hacia el mismo Toxin ¡Ve! ¡Y la escupió! ¡Guácala! ¿Qué está haciendo? ¡Guácala! Ve como la acaba De escupir En toda la máscara Ahora sí Que se llevó La sorpresa Madrejos Danias Estamos viendo Abajo del peleátero Como Chica Tormenta Está siendo sorprendida Por Paimon Ahí la acaban De subir al cuadrilátero Esto es un caos Esto es una fiesta De golpes Estamos viendo Diferentes ángulos Están pasando Cosas importantes Allá al fondo Que no se alcanza A ver muy muy bien Y creo que sí Están pasando Imágenes Muy fuertes De esa lucha Esperemos que nuestra Producción De lucha Llega 11 Cambie las imágenes Para allá Y ve lo que está sucediendo Porque allá Kojamada Está enloqueciendo Está golpeando Duramente Al mismo sádico Digo A uno de los luchadores Que están enfrentando Que es Jalpeño Asesino Está luchando Con todo Pero ve como tan solo La misma Chica Tormenta Se encuentra en serios aprietos Ahí estamos viendo Como le acaban de sacar Del cuadrilátero Acaba de ingresar Y como tan solo Lo están cazando Paimon es el primero En atacar Le continúa con las acciones Lo están preparando En el esquinero Tan solo lo levantan Para poder así Tomarlo Y llevarlo De costa a costa Lo está llevando De costa a costa Y vemos como El mismo Paimon Lo llevan ahí Lo viene con ese lanzo El mismo Bacabre También viene Ahora sí Banquito Y viene con Banquito Ahora sí Con Codazo El mismo Toxin Combinación que acabamos de ver Toxin Acaba de salir Del cuadrilátero Cuadrilátero Perdón Despavorecido Ahí estamos viendo Como Yaco Jagamada Acaba de ingresar Con una silla Cuadrilátero Al parecer Esta lucha Que es lo que querán hacer ¿Acaso será lucha extrema O que es lo que pasa? No Fíjate que Yaco Jagamada Cuando se enciende Es una luchadora Muy recia Y vamos a ver Que va a suceder Porque Yaco Jagamada Se ha prendido En golpear Al jalapeño Asesino Y también Comentarles a todos ustedes Que el título Que están viendo En esta transmisión Está Nada más y menos Esa lucha Después de esta lucha Así es Recuerden que la lucha Nada más y menos El mismo Cibernético Electroshock Harley Manson Se van a enfrentar Hacia Rayman El Gallo Y Cien Caras Junior Lleguen a que sí Se van a enfrentar Esos luchadores En unos momentos más En unos momentos más Se van a enfrentar Y que más Pues esta transmisión Que totalmente Favorable Para la nueva canción De lucha libre Que nos dieron Permiso de transmitir Vemos inmediatamente Como Sádico Lleva con esa patada Toxin Y recordarles Que sigan los resúmenes De las siguientes arenas Nada más y menos Los resúmenes a través de YouTube En Lucha Libre Selegonce Así es Así es En Lucha Libre Selegonce Síganos por favor Estén pendientes En la plataforma de YouTube Ahí estamos subiendo Todos los resúmenes Así que De todas las arenas De todas las arenas posibles Así que Si pueden Pues suscribanse Que están esperando Si suscríbanse Para que estén atentos De todas las entrevistas Vemos como es que va el golpe De la peña asesina Viene Wow Que acaba de hacer Sádico Uno Dos Casi se acaba de perder Paimon acaba de ingresar Acaba de interrumpir Con ese conteo Paimon No quiere que esta lucha Se acabe Pues ahora si que Llevándose la derrota Lo está llevando Con ese estilo De bomberos Lo acaba de depositar En el centro Del cuadrilátero Está utilizando Las cuerdas Va a venir Con esa mortal Hacia atrás Ve como tan solo Inicia el conteo Por parte de Rufián de Oro Pero nada Cuidado Que lo va a llevar Con ese sillazo Este psicosis Ha llegado Con ese sillazo Luchador Que al parecer Vemos Como está retando Al mismo Paimon Vamos a ver Que va a pasar Mientras tanto Le da el pase Al mismo Paimon Paimon busca El tremenda hélice No pudo No lo consiguió Lo está llevando Muy obstuto El mismo psicosis Ay ve nomás Como lo está preparando Mi ojo Zane Se está tomando De la altura Ahí viene Rápidamente Lo acaba de llevar Con ese sentonazo Ve como tan solo Tan solo Llega Macabre Para interrumpir Con esa silla Que se lo acaba de impactar Lo acaba de impactar Duramente Macabre Creo que Macabre Se está metiendo En serios problemas Con el mismo psicosis Cuidaditos Ah creando Su prima Su misma tumba Pero creo que Macabre No lo consiguió Lo lleva ahí Creo que Ahora si lo tiene castigando Alas de Ángel Presiona Macabre Está presionando Las alas de Ángel Ve nomás Chica Tormenta Acabe de ingresar Para interrumpir con esto Ah si lo recibe Con esa patada En todo el hombro Ahí estamos viendo Que lo recibe Con ese raquetazo Macabre Que no se está defendiendo Lo acaba de hacer Se está dando Con esos dos raquetazos Pero no Chica Tormenta Interrumpe Para poder llevar Con este juego de cuerdas Y ve como lo acaba de derribar Impactando hacia las piernas Ahora si que lo quiere llevar Quiere poder combinar Con el mismo Macabre Y lo lleva ahí duramente Ponte el hípico Oye Cuidado Yaco Hamada Oh Ve como lo acaba de sorprender Con estas estacas Directamente Al abdomen Me recordó Nada más y menos Ahora si elijo Al perro Guayo Señor Directamente Vemos como se lanza Ahora si Y Toxin Vemos como Se acaba de percatar De la misma Yaco Hamada Que pues es una luchadora Que tiene coco Y que nada más y menos Piensa bien Y Toxin Ahora si Está tratando de llevar Pues caliente al cielo Entre las cuerdas Intermedia Lo lleva con esa decodificadora No se lo esperaba La misma Yaco Hamada Ahí estamos viendo Macabre Como está ingresando Al cuadrilátero Lo tiene con ese movimiento Cruzado Lo está utilizando A su favor Para poder así Impactar hasta la misma Yaco Hamada Ahora si Vemos como tantas emociones Que estaba viendo Me ha dado un infarto No acto para cardíacos Vemos ahora si Como lo lleva El mismo Paimon Se engancha una vez más Paimon de Lucha Time Luchador que ha llegado Consolizarse En diferentes empresas Como Lucha Time Esta noche Lo lleva ahora si Una generación de lucha libre Creo que tremendos pases Saca de bandera Del mismo Paimon Ahora si Raquetazo que lo retiene Para que se entretenga un ratito El mismo Paimon Tiene que buscar Oye ¿Qué está haciendo? Así es como tan solo Me acaba de engañar No me lo esperaba Vean como tan solo Se aventó con esa mortalidad Hacia atrás Abajo al cuadrilátero El jalapeño Como se está removiendo Como se está removiendo Entre los adicionados Y viene psicosis Cuidadito Va a volar psicosis De esquina a esquina Ve como se acaba de llevar Hemos visto muchos vuelos Ya vemos a Yako Hamada Con una silla Quiere impresionar A Chica Tormenta Señores ¿Qué está pasando? A Yako Hamada Esquiva el golpe Cuidadito Tiene ojos por atrás Chica Tormenta Es estrellada También a Rufián de Oro Rufián Rufián de Oro La puede impactar Ahora sí que estamos viendo Como Yako Hamada Le acaba de dar Tremenda chilena Ahí en todo el rostro Se está preparando Yako Hamada Está tomando altura Ahí lo tiene Está apuntando Sale con esa mortalidad Hace atrás Pero espera Se acaba de equivocar Chica Tormenta Se acaba de quitar Toma la silla La recibe La impacta Ahí lo tiene Inicia el conteo No está el referee Rufián de Oro Despierta por favor Tienes que continuar Tienes que levantarte No se levanta Ahí es Inicia el conteo Uno, dos Dice tres Ahora sí hemos visto El conteo de tres Chica Tormenta Se va con un dolor de cabeza Después que Yako Hamada Tenía ojos por atrás Le pegó duramente Sí Vemos como los Vipers Han conseguido Esta victoria tan importante Esta victoria Se la están llevando Los Vipers Ahora sí que Muy ojos danes Ya hemos visto Estos luchadores Que llegan a cualquier arena Arribando con todo Y pues llevándose la victoria Pero bueno Vamos a escuchar Por parte de Sádico Que van a hablar Las meras venas De la lucha libre Pero Tormenta No se vale eso Le ganaste Por un sillazo A Hamada Y eso No está bien Cándale bien Para que estos Se enseñen A luchar bien Cándale pido bien Mira la gente La gente te quiere decir Aplausos Por perdemos Por perdemos Por perdemos Por perdemos Por perdemos Quieren meter Quieren meter sillas Quieren meter escaleras Quieren meter subas Nosotros Lo dominamos perfecto A bromas Así que Lucha Lucha extrema Agradecen su respeto por ser grandes aficionados cabrones a la lucha libre. Muchas gracias por haber venido. Segundo. Segundo. Mira, Sánchez, Palma, los tres, los que conocemos que son de aquí y son cabrones que han ido creciendo. ¿Pero qué les parece nuestras máscaras contra sus cabelleras y la cabellera dejamada? ¿Qué dice este público? Quieren mucho el tema. Quieren a ti, esta gente viene a vernos partirnos la madre. Entonces, ¿qué les parece? Pero con una condición, déjate que se des de pincho pelo. Solamente sí, si no, no lo entras. Pero aquí, con esta gente bonita de Jalisco, vamos a partirnos la madre, más que nuestros cabelleras, cabrón. Mira, Sánchez, los cuatro, reconocemos la leyenda y la trayectoria que eres tú como Sánchez. Y recordaremos lo que están haciendo los Vipers en este momento. Con Toxil, ya hemos luchado de manera extrema. Con ustedes no lo hemos hecho, pero ¿sabes qué? Ayako es una de las mejores luchadoras técnicas y también extremas porque yo la he visto. Así es que yo no voy a andar con rodeos. La gente que está aquí sabe que no le tengo miedo a nadie. Así es que una lucha de máscaras contra cabelleras en lucha extrema, aquí, en el momento que quieren. Yo no tengo ningún problema. ¡Lucha extrema! 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 Tienes razón. Ayako es una de las grandes luchadoras que existen. Pero ¿sabes qué? También yo soy cabrona y yo no le tengo miedo a nadie. Y cuando quieran, la contamos la madre. ¡Lucha extrema! ¡Lucha extrema! Oye, oye, ¿qué está pasando? Después de algunas palabras que agregaron la reacción, vemos cómo se ha descontrolado. Esto va a llegar próximamente a una lucha extrema. Máscaras, cabelleras en juego, Israel Bala. ¡Wow! ¡Fenomenal! Se la están jugando. Ahora sí que estamos viendo que esto se está volviendo más personal. ¡Josdanes! El caos acaba de desatar abajo, arriba del cuadrilátero. Esto no tiene perdón. Ahí estamos viendo cómo Yako Hamada está llegando con todo. Ahí estamos viendo diferentes ángulos. Me quedo sin palabras. Nos quedamos sin palabras. Tremendo caos que estamos viendo. La persecución. Estamos viendo una masacre. Estamos viendo ahora sí, pues, todo lo sucedido. Mientras tanto, ahí vemos que Chica Tormenta es aventada por el mismo psicoso y le dice ¡Aviéntate este round con la misma Yako Hamada! Vemos cómo cabezazos que se hacen por esta luchadora Yako Hamada. La experiencia y la otra experiencia también porque Chica Tormenta no es nueva. Las dos son totalmente de experiencia, Israel. Así es, me voy a ojos, Daniel. Son totalmente dos luchadoras con mucha experiencia, con mucha luna recorrida. Obviamente, ellas son jóvenes, pero aún así todavía faltan cosas que vivir. Sí, pasan muchas cosas por vivir, nada más y menos en esta lucha. Y vamos a ver qué va a suceder. Mr. Zombie, luchadora, nos está viendo. Y así es como se van los Vipers esta noche. Estamos llegando a la lucha supraestelar de esta noche. Que tenemos, nada más y menos, Cibernético, Charlie Manson, Electrochock y el mismo Gallo, Ciencaras Jr. y el mismo Rayman presentes en este evento de Nueva Generación de Lucha Libre. Y nada más y menos, escuchas ese ruido de los aficionados. Las alabanzas, la ola de cómo gritan Charlie Rockstar. Así es, me voy a ojos, Daniel. Ahora sí que estamos viendo primero lo primero. Ingresando el buen Rayman. El de la Dinastía Linares. El rey del raquetazo. Ya queda Guadalajara, Jalisco. Sí, claro que sí. Aquí está ingresando uno de los ídolos aquí en Guajara. Compañá, ahí lo estoy viendo. Sí, sí, sí. Cuidadito, parece que no nos permiten espacio para tratar de llevar las imágenes. Vemos el ingresos del mismo Rayman. Parte de la Dinastía Linares. Luchador que se ha consolidado como uno de los que recibe a las visitas fuera de la ciudad de Guajara. El que tiene la mano a requetazos que trae a las visitas. Y así está llegando el máximo peso completo. Campeón de promociones. Victoria. Así es, me voy a ojos, Daniel. Y no solamente eso, sino que también el mismo Rayman que le quitó la cabellera al gallo. Ay, Carlos, creo que sí. En un aniversario de la Dinastía Linares. El primer aniversario de la Dinastía Linares. Así es como le quitaba a la misma cabellera, al mismo gallo. Y también, pues nada sin menos la máscara también. Pues a uno de sus compadres, el mismo Macabre. Así es, me voy a ojos, Daniel. Pero ve como tan solo. ¿Estás escuchando eso? Ahora sí. ¿Estás escuchando eso? Ahora sí, me voy a ojos, Daniel. Sí, creo que sí. Estoy escuchando eso. Creo que el público está gritando. Cibernético, Cibernético. Creo que la gente viene a ver a Cibernético. Y también a las estrellas que están presentes esta noche. Está llegando uno de los capos de capos. El mismo, nada más y menos, 100 caras juniors. Este hombre, que también ha sido uno de los luchadores de casa en Guadalajara, Jalisco. Directamente ahora sí llega aquí el campeón de la Jalisco Arena Jalisco. Así es, anteriormente hemos visto cómo Rayman y 100 caras juniors se han enfrentado anteriormente en la Arena Nueva Santa María. Sí, sí, este 100 caras juniors que se ha enfrentado en su momento con el mismo Rayman. Grandes enfrentamientos, grandes luchas. Directamente desde el lago de Moreno, Jalisco. Llega 100 caras juniors. Así es, mi viejo, Daniels. Y pues bueno, ahora sí que estamos viendo la entrada de estos luchadores. Falta un luchador por parte del bando técnico. Así es, nada más y menos. Falta el mismo Gallo, que en unos instantes más lo vamos a ver. Pero bueno, aprovechando este pequeño espacio, ayúdanos a compartir, a dejar su like. Recuerden que aquí en Lucha Libre es el 11, estamos trayendo, estamos buscando la manera de siempre traer lo mejor de lo mejor de Guadalajara a Jalisco en sus alrededores. Ayúdanos a seguir Lucha Libre es el 11. Oye, y nada más y menos, tenemos buenas noticias. Próximo evento, evento Funciona Beneficio a Pablo Romero y Stereo 2.0. Asistan a esta función que será beneficio a este luchador y Stereo 2.0. Están en contacto de Nueva Generación de Lucha Libre para que estén atentos de esta función. Y también nada más y menos, están atentos también a los siguientes productos de Nueva Generación de Lucha Libre. Se presenta ahora sí el Gallo, el Rey del Palenque. ¿Qué quieres que hagan? Ahora sí que está ingresando, ve nomás con ese estilo, ve como tan solo mueve la cabeza, ve como tan solo está llegando con todo, el mismo Gallo. Él siempre el Rey del Palenque, pero ve como tan solo estamos viendo ahí el equipo, el bando técnico. Oye, este luchador que ha sido campeón peso completo de ABN y también llega a Guadalajara, solo Nueva Generación de Lucha Libre lo hace posible. La ex estrella de WWE, Carlito Villacul. Este luchador, el primer contendiente por el campeonato peso completo. Ya estará anunciando Nueva Generación de Lucha Libre los siguientes contendientes por el campeonato peso completo. El 30 de abril tendremos Arena Guadalajara, Nueva Generación de Lucha Libre presenta Gran Cartel de Lucha Libre. Y creo que ahora sí vamos a escuchar, pues nada sin menos, como el público es ahora los cantos, los cantos heróricos del mismo Charlie Manson. Así es, así es, Daniels, como tan solo el público está recibiendo con los brazos abiertos a Charlie Manson y también en compañía del mismo Cibernático y también Electroshock. Yo creo que sí, estos luchadores que parece que el mismo público están grabando el momento, están llevándose el recuerdo en ese celular. Estamos viendo claramente como los aficionados con ese celular en la mano, tratando de grabar los momentos de los ingresos de estos luchadores que vienen directamente fuera de la ciudad de Guadalajara. Él es el mismo Charlie Manson. Charlie, Charlie, lo están recibiendo con los brazos. Y perdón, no, 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 Charlie, tan solo lo repetí. Casi decías tres Charlies. Sí, casi, casi, decía un juramento. Pero ve como tan solo está ingresando, el público lo recibe con los brazos abiertos, buscando la manera de conseguir esa foto. Ahora sí, tenerlo de recuerdo. Sí, tenerlo de recuerdo, el nuevo Charlie Manson. Vemos como está ingresando, antes conocido como nada sin menos Charlie Manson, ahora más conocido en el ámbito independiente de lucha libre como Charlie Rockstar. Así es, ahora sí que se está volviendo totalmente independiente. Y así es como tan solo lo está haciendo realidad, NGLL, aquí en la arena Roberto Paz. Vamos a disfrutar en unos instantes más de la lucha super estelar. Yo creo que sí, todas las personas asistan a los eventos de Guadalajara. Grandes carteles, se los aseguro, hay funciones muy buenas aquí en Guadalajara. Personas que no conocen la lucha libre y que están ingresando a esta, pues a esta red social. Pues nada sin menos asistan a los nuevos eventos que diferentes arenas van a hacer porque grandes promesas de lucha libre, Guadalajara está dando, ¿no? Así es, grandes sorpresas que está llegando aquí a Guadalajara, Jalisco. Estos como tan solo, vamos a continuar muy bien, Joss Daniels. Ve como tan solo, a lo lejos, a lo lejos. Y como el público está gritando. Eso me pone muy feliz, eso me pone muy contento. Como el público está recibiendo a ElectroShock. Yo creo que sí, ElectroShock. Uno de los luchadores que también ha sido paso importante en lucha libre AAA. Luchador que lo vimos también en el Consejo de Lucha Libre, Arena México. Uno de los luchadores que tiene gran rivalidad con el mismo Reimann y que quiere la cabellera o máscara o al cubrebocas del mismo Mr. Electro. Hoy conocido en el ámbito independiente como Mr. Electro. Así es como lo recibe el público. ¡Olé, olé, olé, Mr. Electro! Así es, mi ojo, Joss Daniels. Ahí estamos viendo como ElectroShock está siendo recibido por parte del público. Como está gritando, pero falta uno y uno, el más importante. Sí, creo que... Ok, todos son importantes, pero más, más, más. Pero creo que el mismo Cibernético se ha convertido en importante. Y no quiero demeritar a los luchadores. Todos son muy importantes, son idolatrados, son los mejores que hemos vivido. Un Ray más cien caras, Gallo, Charlie Rockstar, Mr. Electro. Pero creo que el Cibernético se ha convertido en uno de los luchadores polémicos. Nada si menos, pues, idolatrados. Pues, este luchador que fue parte de la secta en su momento. El mismo Cibernético, que en su momento fue campeón peso completo. Luchador que ha estado en todas las triple manías de lucha libre triple A también. No ha faltado ni una. ¿Ni una? Bueno, sí ha faltado alguna, mi querido Israel Bala. Pero ha sido uno de los luchadores que casi ha estado en todas las triple manías. Sí, 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 en casi todas, en casi todas. Ve cómo tan solo está llegando Cibernético. Lo están recibiendo con todo el cariño. Ve cómo la acaba de recibir cuando ella es aficionada. Pues, ahora sí que, pues, me van José Daniels. Cibernético está llegando aquí a la arena. Roberto Paz está ingresando al cuadrilátero. Y ahora sí, damas y caballeros. Ahí lo tienen, ahí lo están viendo. Lo está haciendo realidad NGLL. Lo está haciendo posible. Nueva generación de lucha libre. Y aquí viene Rayman, ahora sí, retando Cibernético. Y, oye, no lo puedo creer. Estoy quedando fónico. Israel Bala, porque cómo los aficionados están idolatrando a este hombre, a este luchador. Creo que los cantos helóricos que estamos viendo esta noche. Muy buen José Daniels. Ahí estamos escuchando la presentación. Pero ahora sí que a todas las personas que nos están viendo, ayúdenos a compartir. Recuerden que ya llegó el mero momento. El momento más inesperado. El momento de la lucha superestelar. Ahora sí que vamos a revivir todo lo que se vivió a cabo en la arena de Roberto Paz. Oye, qué tal si vamos a escuchar algunas palabras de nuestro compañero Turi Jr., ¿no? Sí, claro que sí vamos a escuchar. Bueno, no permitieron que nuestro compañero Turi Jr. anunciara a los luchadores presentes de esta noche. Pero así vamos inmediatamente a los sucedidos de esta lucha. Mientras tanto, vemos cómo nuestro compañero Chris Ambriones llevando las mejores imágenes. Vemos cómo Cibernético, ahí tiene Rayman. Y creo que a Misa Electro le suena duramente con ese fajazo. Lo acaba de impactar con ese fajazo, José Daniels. Lo está preparando. Segundo golpe que le acaba de impactar. Duramente. Oye, por otro lado vemos cómo el gallo a Charlie Rockstar lo está enfrentando. Diferentes imágenes. Gracias por el ángulo a nuestra producción de lucha libre de Selegón. Así es, así es como tan solo. Se acaba de mover el ángulo al centro del cuadrilátero. Continuamos con esa lucha. Cómo Cibernético está tomando 100 caras Jr. Lo acaba del mismo Electro Shock. Lo acaba de impactar con ese cinturón. Y creo que sí. Vemos cómo abraza Cibernético al mismo gallo. El campeón peso completo de ABN. Vemos ahora sí cómo el mismo Electro Shock. Una estatura superior a estos luchadores. Quiere escuchar el sonido. Y lo vamos a escuchar duramente. Cómo descarta lo para el mismo gallo. Y lo remata con el fajazo. Ahí estamos viendo cómo Rayman está intentando intervenir en esta lucha. Para poder ayudar a sus compañeros. Al mismo gallo, a 100 caras Jr. Pero no. Tremenda equivocación. Ahí estamos viendo cómo lo acaban de conectar. Con ese fajazo, me van José Daniels. Ahí estamos viendo cómo Cibernético lo tiene. En compañía de Charlie Rockstar. Ahí lo acaban de impactar con ese lazo. Lo acaban de impactar con ese lazo. Mientras tanto, el mismo main man de la lucha libre Cibernético. Tratando de estrangular al mismo Rayman. Mientras tanto, Mr. Electro, Electro Shock. Ahora sí, lo tratan de sacar al mismo Rayman. Y creo que se han adueñado el fajazo. Esos luchadores, el clan Chaos. Y ahora sí vemos cómo ahora sí directamente. El mismo luchador, 100 caras Jr. también por otro lado. Vemos ahora sí cómo nuestro camarógrafo está temblando de miedo. Hace diferentes ángulos de hélice. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Oh, caray, caray! Me quedo sin palabras. Sí, creo que sí. Nos quedamos sin palabras. Vemos cómo Charlie Rockstar está ingresando a las sillas. El mismo Mr. Electro. Tiene a 100 caras Jr. Cibernético, el main man de la lucha libre. Por otro lado, está tratando de llevar las consecuencias de esta lucha. Ayuda a compartir esta tradición. Y vemos inmediatamente cómo Cibernético está golpeando al mismo 100 caras Jr. Lo está golpeando, lo está preparando, mejor dicho. Acaba de tomar la silla para poder así continuar con estas acciones. Ahí lo están preparando. Golpea la silla hacia el mismo cuadrilátero. Hacia la lona. Y ve cómo le impacta. Lo acaba de impactar duramente. Cibernético, 100 caras Jr. Nada más y menos. Creo que acaba de suceder algo inédito en esta lucha. Ahora el mismo gallo también está siendo golpeado, acribillado por el mismo Cibernético del Mr. Electro. Y vamos a ver qué va a suceder mientras tanto. Cuidadito, va a ser croncheo con el mismo gallo. Se viene croncheo. ¿Cómo lo están posicionando? Lo impacta una vez más. Creo que está golpeando al mismo gallo. Creo que ahora sí las estrellas, las máximas estrellas de aquí de Guadalajara. Está enfrentando a las máximas estrellas de la Ciudad de México. Cibernético, Mr. Electro y Charlie Rockstar. En contra de Rayman, 100 caras Jr. Y el mismo gallo que son los líderes en Guadalajara. Está llegando con todo. Hacia el mismo gallo a Rayman, a 100 caras Jr. Estamos viendo cómo estos luchadores, los rudos, están llegando con todo. Ahí estamos viendo cómo le acaban de impactar una vez más al mismo gallo. Ahí estamos viendo Charlie Rockstar. El mismo cibernético está dominando arriba del cuadrilátero. Están dominando arriba del cuadrilátero. Vamos a ver ahora sí qué va a suceder. Parece que atención médica para nuestro compañero luchador Rayman. Al parecer una movida mal que tuvo el mismo Rayman. Ya está la atención médica. Esperemos que se encuentre bien el mismo Rayman. Se lo están llevando a Camerinos al mismo Rayman. Se lo están llevando, pero ¿qué pasa? La situación estuvo muy mal. Hasta los mismos profesionales han tenido las mismas lesiones, errores también. Yo entiendo, yo entiendo, José Daniels. Y claramente este deporte que es sumamente peligroso. Por lo mismo de que estamos hablando que es lucha libre. Este deporte que es arte y cultura. Ahora sí que un mal balance puede suceder. Pero ahora sí que Rayman siempre ha demostrado que es un luchador muy muy fuerte. Pero aún así, los muy fuertes hasta en ocasiones se lesionaron. Sí, lo que sí. Espíritu con esa lanza. Hasta los mismos profesionales se pueden, nada sin menos, pues lesionar. Y vamos a ver cómo se han llevado esta caída. Vemos cómo Cien Caras también siendo acribillado. Esta lucha se ha quedado pactada a tres contra uno. Rayman se encuentra. Pues nada sin menos pararemos las condiciones del mismo doctor. Cómo se encontrará el mismo Rayman. Vamos a ver cómo viene. Ahora sí, cómo Charlie Rockstar está castigando así en Caras Jr. Y también lo remata el mismo Mr. Electro. Y el mismo Cibernético le abre la boca. Sí, él acaba de abrir. Ahí estamos viendo cómo tan solo se están llevando. Se están llevando a esta caída. Me van José Daniels. Ahí están posando los rudos. Charlie Rockstar. Charlie Manson. Mejor conocido. El mismo Cibernético de Electroshock. Sí, estos luchadores. Creo que hoy, ahora sí, se han quedado con suerte. Después que Rayman ha tenido mal lance. Esperemos que se encuentre en buenas condiciones el mismo Rayman. Después de lo sucedido. Creo que están pidiendo micrófono. El mismo Galle. Cien Caras Jr. se quedan solo. Tres contra dos. Vamos a ver que Charlie Rockstar esté pidiendo micrófono. Al parecer quieren a nada sin menos agregar algunas palabras. Vamos a escuchar las reacciones sobre Charlie Rockstar. A ver copias, copas recibe el hecho. Desamotudoramente, Rayman se lastimó. Pero que si va nada más, ay, joder. ¡Aquí está manejo! ¡Aquí está manejo la lucha, señores Lóminos! ¡Aquí está manejo! ¡Aquí está manejo la lucha, señores Lóminos! ¡Aquí está manejo la lucha, señores Lóminos! ¡Aquí está manejo la lucha, señores Lóminos! ¡Five! 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 Y eso, y eso, me he comportado. Ok. Apoyen, apoyen a los chicos de televisión. Gracias, gracias. ¡Five! 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 Ya vieron. Ya vieron, el campeón completo. ¡Five! 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 ¿Lo viste? ¿Me juan? ¡Five! ¿Ya viste cómo tienen educación? ¿Ya viste cómo la tiene relación? A ver... A ver... La máscara dice... Esos sonidos en mi televisión ¿Te recuerdas? Que también es música en esa televisión, cabrón Y da... Y da... Que te encanta... Meterte en las luchas ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si hacemos una renuncia Escónganlo que tú quieras Escónganlo que tú quieras Pero si ganamos... Si ganamos... Este peor es directamente contigo ¿Sabes qué? Nos vemos aquí En la Roberto Paz Cabellera contra Cabellera Cabrón 138 Sociales derrotas Me ref Deswegen... Je frenchos Eduardo... Je precos... Je encos... Je encos... Qué 130... Je encos... Je encos... Je encos... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a hacerlo como la de la school, y tú lo sabes, y tú lo sabes más en el equipo. No fuiste hecho por la televisión, fuiste hecho en el Toreo de Cuatro Caminos. ¡Electro! ¿De dónde proviene el samurái? Muchas gracias, muchas gracias, mira. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Una reverenda trifulca Ahí estamos viendo como Se están llevando las acciones Arriba el cuadrilátero Hemos escuchado parte de la máscara Hemos escuchado Que ahora sí que Ahora sí que no entiendo los problemas Que están llevando ellos mismos Creo que sí, creo que han llegado a muchos problemas La máscara llegó ahora Así como luchador Que va a reponer Al nuevo Rayman Creo que Rayman se quedó lesionado Pero la máscara viene Pues en el lugar de la del mismo Rayman Ahí estamos viendo como Cien caras Junior está siendo castigado por cibernético Estamos viendo en compañía de De médico brujo Lo están llevando con ese juego de cuerdas Lo reciben con ese lazo Ahí estamos viendo cien caras Junior que se acaba De hojar del cuadrilátero El gallo le quiso ayudar Pero no pudo ¿Qué pasa? Le acaba de rebotar la máscara Eso es imperdonable Eso es imperdonable Creo que le ha arrebatado la máscara No sé qué condiciones Va a tomar el mismo referee Después de que el mismo cibernético Le quitaba la máscara Al mismo gallo Y parece que hay problemas Con la justicia Acabo de mencionar Está diciendo que esto ha acabado El mismo Pedro Olveda El mismo referee Está dando como victoria Oye Les dan la victoria Pues al cibernético Y a Charlie Rockstar Y al Mr. Electro Creo que ¿Qué está pasando con el referee? Y creo que ahí vemos la celebración Zip Boy y médico brujo Ahora sí Creo que van a empezar Con la verdadera Banda de guerra Ah sí Mi buen José Daniel Se están llegando con todo Están subiendo también las sillas Se están preparando Ahí estamos viendo como Electro Shock Médico brujo También Zip Boy Estamos viendo como se está llevando Esta lucha Cibernético Perdón Ciencaras Junior Está bajo el cuadrilétaro Quieren tomarlo una vez más Pero no se deja Creo que sí Creo que ahora sí La máscara Parece que le salió Pues la horma de su zapato La misma La máscara Venía a impresionar A estos luchadores Pero cuando llegó A impresionar Al mismo cibernético A Mr. Electro Creo que vimos que Médico brujo Y Zip Boy Luchadores que Habían dejado su caos En Guajara Después de lo sucedido Con los Strong Brocks En la arena Guajara O en la arena Tunatecas Llegaron ahora sí La semana Zip Boy Médico brujo Hace su reverente Caos aquí esta noche Así es Muy buen Josani Ahí estamos viendo Como los rudos Están dominando Arriba el cuadrilátero Están retando Al gallo Estamos viendo la máscara En el esquinero Pero vamos a escuchar un poco Una cosa Una cosa Una cosa Una cosa Salve este punto negro Chile Está llegando Nada más y menos El elenco De nueva generación De Lucha Libre Ahora sí en salvación Saludos para Maricruz Reyes Dice Saludos para Guajara Jalisco Saludos para Cibernético Saludos para Rayman Saludos Saludos Un saludo Un fuerte abrazo Vamos a escuchar un poco más Saludos para Cibernético Saludos para Cibernético Gallo 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 Cuatro años Cuatro años Que no me presentaba Aquí en Guadalapara Los pinches payasos Como los de Cibernético Salgan Y tengan huevos Y enfúrense Al papi de papi Pinches putos Bueno Bueno Para este lugar Tapaz Solamente Queremos decirles una cosa Había dos ventajas Que que Rayman Salió lesionado No es pretexto Fue un margen del oficio Entendemos eso Pero estos payasos De Monterrey Que tienen que hacer Aquí arriba Si o no Me está entrando La váscara Para hacer 3 contra 3 Estos payasos Que tienen que hacer Tómenle el corazón Tómenle el corazón Ok Ok Si me me pinto Chingue su madre Cibernético Chingue su madre Come Chingue su madre Rampilo Con la dice Chingue su madre Triple A Hijos de su reputa madre Y arriba el concepto Porque ustedes son Exconciano Mundial Todos somos Exconciano Mundial A mi me acogieron Pinche huevo de los primeros Y reto Al último guerrero A ver si tiene huevos De enfrentarse aquí O la gana el policial O al baile ¿Dónde? Zapopan Que vengan aquí Si tiene muchos huevos Ey Bueno 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 Traigan al cibernético Porque es el único Que no se Es el único Pinche payaso Cibernético Padre no tres Padre no tres Padre no relax Padre no relax ¡Pudiós! ¡Pudiós! Y eso me estoy Tengo a ver por Padre Másate que me estaba bien Másate que me estaba bien ¡Pudiós! 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 Y me pone caliente Cuando escuche este Pepe ¡Chinguen a su madre Váyanse con un cibernético ¡Pudiós! Hace los dedos también compadre ¡Vamos! ¡Pudiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ser amistos y regresivos! ¡Gracias por parte de la Nueva Tierra Sur! ¡Buenas calles! Así es como tan solo hemos llegado al final de este evento. Vamos a pasar a leer los comentarios rápidamente. Tenemos un comentario por parte de María Sandoval. Nos dice, ¿me pueden mandar un saludo? Pues hoy es mi cumpleaños. Por favor, claro que sí, María. Un saludo, un fuerte abrazo desde aquí de Lucha Libre Sale 11. Encantados. Ahora sí que espero que te la pases súper bien, que te la pases súper espectacular en este día tan especial que pues hoy, hoy o hace mucho tiempo naciste. Un saludo, un fuerte abrazo. Sí, creo que sí. Muchas felicidades también. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Y esperen nada sin menos. Mañana tenemos transmisión de la Arena Tonaltecas. Y gracias por acompañarnos en esta gran transmisión de Lucha Libre Sale 11. Nueva generación de Lucha Libre. Va a traer buenos carteles de Lucha Libre. Y también, síganos en los siguientes carteles de las siguientes Arenas de Lucha Libre. Arena Roberto Paz, Arena Guadajara, Arena Tonaltecas. Son las recomendadas. Arena Tonaltecas, Arena Roberto Paz, Arena Guadajara, Arena Esperanza, Arena Verdugo Nazi. Son las que son oficiales de Lucha Libre. Y Arena Jarisco también. Así es, y pues bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta noche, en este lunes. Afortunadamente ya finalizó lunes y así es como tan solo estamos cerrando y así estén salpendientes de todos los carteles que siempre anunciamos. Y pues bueno, muchísimas gracias. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima.